A partir de este momento comienza Respira Libre Con la doctora Zahit Zamariño Bienvenidos a su programa Respira Libre El primer programa de salud de TN Horario Que como todos los viernes Estamos con ustedes de 9 a 11 de la mañana Y les recuerdo que tenemos Nuestros mecos educativos de lunes a viernes A las 7 y 57 de la mañana Y a las 1 y 57 de la tarde Y estamos gracias a la Dirección General De la Radio Rafael Caceli Ingeniería de Sistemas Antonio Calderón Coordinación de Sistemas Carolina Méndez Producción Andrior Murillo Asistencia de Producción y Control Técnico Edgar Pérez Siempre nos apoya Bárbara Caguán Y que les habla frente a ustedes Zahit Zamariño Como todos los viernes Primero agradeciendo siempre porque están con nosotros Después invitándolos Hoy un programa especial El programa especial de la semana pasada De nuestro tercer aniversario Muchísimas gracias por haber conseguido Y hoy tenemos el programa especial Sobre nuestro evento número 12 de aromas Respirar y degustar los aromas del café Ron y chocolate Así que vamos a tener con ustedes Entrevistas especiales Son con la Somería de Berti Stroker Con la confiticha Janina Bojan Con el maestro chocolatero Sander Conn Vamos a estar hablando Con el dueño de Café Tupusito Juvenal Camero Vamos a estar hablando Algo bien interesante Sobre el porqué de estos eventos De respirar y degustar los aromas La conciencia que queremos Que tomen Sobre la verdadera base fisiológica De porqué tener un buen olfato Tener la comprensión del gusto Todo lo que eso engloma La memoria sensorial Y porqué el conocimiento O el llamarles la atención Acerca de todo lo que las respuestas Que traen nosotros La comida y la bebida Es lo que nos hace un verdadero disfrute Así que vamos a tener también A la doctora Graciela Soler Experta en olfato y en gusto Que tiene el grupo de estudios Geo Grupo de estudios olfato y gusto De Argentina Toda una autoridad A este respecto A nivel de América Y vamos a cerrar Con la invitación Para todos ustedes Para el día de mañana Sábado 17 A las 4 de la tarde Los que no se hayan escrito Tienen chance Los que estén en Caracas Pues bueno Ya deben haber recibido su kit Tienen chance el día de hoy De pedir su kit De café Y de chocolate 24 bombones De el maestro chocolatero Sander Con 6 sabores diferentes Que dan todos los tonos De lo que vamos a estar Gatando Y también un cuarto de kilo De café de tucucito Que es el café Que nos está muy ácido Está totalmente Balanceado Con un toque dulce Café especial Para los que lo puedan recibir Sin embargo Como ahora estos eventos Son a través de la pantalla Evento Zoom Que nos da nuestra nueva normalidad Esta modalidad Nos permite llegar A cualquier rincón del mundo Así que Todo el que quiera Participar en este evento Sencillamente les sugerimos Les mandamos un video De cómo hacer su café Con el café de su preferencia Que la cofiticha Janina Pojan Nos va a deleitar Porque vamos a tomar Un café frío En esta oportunidad Y les sugerimos Que sabores de chocolate Van a comprar Les recuerdo Al final Cuáles van a ser los sabores Les recuerdo Que les vamos a enviar El video De la cofiticha Diciendo Cómo van a hacer De ese café Sencillamente los invito A que disfruten De este programa especial Y en el cierre Les recuerdo Cómo inscribirse A través de Nuestras redes sociales El correo Eventos Respiralibres Arroba Gmail Punto com Consciben la información En todas nuestras redes sociales Arroba Respiralibres Y a través de Un whatsapp Al más 58412 235 7909 Disfruten De este programa especial Y mañana No se pierda En nuestro evento De aromas Número 12 Respirale De gustar los aromas Del café Ron Y chocolate Con Beltis Crocker La cofiticha De Nina Poján El maestro Chocolatero Sander Conen La presencia Del dueño De café Tu pusito Juvenal Camero Y con mi persona Muchísimas gracias Ya regresamos Con Respiralibre Ya estamos de vuelta Con Respiralibre En nuestro programa especial Donde estamos promoviendo Nuestro evento De respirar De gustar los aromas De cacerrón Y chocolate Me encuentro En este momento Con una queridísima amiga La doctora Graciela Sander De Argentina Que en estos momentos Nos encuentra Prestada en España Que es Toda Una eminencia A nivel Suroamericano De todo lo que es La parte del olfato La doctora Graciela Soler Otro caringólogo Ella Tiene un grupo Que se llama Geo Grupo de estudio De olfato y gusto Muchos años De trayectoria En el cual Tuve el honor De que ella Me introdujera Y es algo Increíble Porque es Un grupo De muchas especialidades Donde se Dedica Básicamente A todo Esto De estudio De olfato y gusto Y recientemente Se empieza En una reunión Mensual Recientemente Hizo Una reunión Combinando Lo que es El arte Con olfato y gusto Por lo tanto Pues quiero Invitarla A que pueda Darnos un toque De todo lo que es De tu amplio conocimiento A nivel de olfato Sobre esto Cómo el olfato Nos ayuda A esta parte Del placer Y a Cómo el conocimiento Nos va a mejorar A los que están Interesados En asistir A nuestros eventos A mejorar De esa percepción Y esa cata Cómo ese conocimiento Los mejora Los hace Tener un Algo extra Con estos eventos Muchísimas gracias Graciela Bienvenida Una vez más Encantada Y honrada De que estés conmigo Bienvenida Bueno Gracias Agitza Buenas tardes O buenos días Gracias por la invitación Y bueno Espero a ver si puedo aclarar Porque a veces No puedo con mi genio Que se me escapa Un poquito De lo médico Para tratar De ayudar a la gente Pero bueno Entonces Gracias entonces Nuevamente Por esto Sé que estás haciendo La verdad Que es muy interesante Esto de De enseñar a la gente ¿No? A disfrutar El café El ron El chocolate Cosas tan Tan lindas Y yo lo que te puedo contar Es bueno Que uno Degusta O disfruta De una bebida Una comida O estas cosas Que acabamos de nombrar Actuando siempre Estos dos sentidos El sentido Del olfato Que Es Ese sentido Que está Básicamente En el techo De las fosas nasales Donde se ubican Las neuronas Y donde el olor Que es una partícula Olorosa Es una molécula Que está en el medio ambiente Externo En este caso Por ejemplo En un chocolate Yo introdujo el chocolate Ya al mirar Ya estoy disfrutando Porque me gusta Eso lo aprendemos ¿No? O sea Aprendemos que El chocolate es rico Que es dulce Es una golosina ¿No? Entonces ya Al mirarle Estamos diciendo Uy El chocolate Que me voy a comer ¿No? Después le sentimos El olor típico Que eso es Esas partículas Que se unen Al receptor Que está en las fosas nasales Y me hace reconocer Que eso es chocolate Y después Claro Cuando lo pongo en la boca Empiezo a sentir Que es dulce Empiezo a sentir Esa cosa De textura ¿No? O sea El chocolate Como el café Tiene algo de oleoso ¿No? Como una pasta Que se va diluyendo Con la saliva Y detrás Por vía retronasal Otra vez Esas partículas De olor Vuelven A las fosas nasales A la parte Del techo De la parte superior Y en el mismo instante Estamos Como Digamos Están actuando Los dos sentidos Por un lado El gusto Esto es dulce Todo lo que dije Anteriormente Y estoy sintiéndole El olor típico Al chocolate Y digo Que rico Que rico Entonces son estos dos sentidos Actuando Juntos Digamos Unidos Los que nos Permite decir Bueno esto es chocolate O esto es ron O esto es Hace distinguir Una comida De otra O una golosina De la otra Que pasa Si de pronto Yo Y eso lo suelo decir Para que se den cuenta Esa diferencia Es una vez Que el chocolate El chocolate Perdón Está dentro De la boca Nos tapamos La nariz Con pinza Y vemos Que vamos a sentir Nada más Que es dulce Pero Podemos decir Puede ser Cualquier otra cosa Y nos destapamos De vuelta La nariz Y que pasa Fluyen Otra vez Por vía Retronasal Esas moléculas Olorosas Del chocolate Y decimos Que rico O sea Básicamente Esa la fisiología Rápida Para que la gente Entienda O sea De gusto Con el gusto En la boca Pero también Sintiéndole El aroma A lo que estoy Comiendo O bebiendo Y eso es una cuestión De cultura Hay gente Que por ejemplo La parte también Edónica Que se llama De gusto Y olores O sea Que me parece Agradable Que me parece Desagradable Y bueno Hay gente Por ejemplo Que le gusta El chocolate Y increíblemente Hay gente Que no le gusta Por ejemplo Increíble O el ron O lo que sea Lo que estás Promocionando Tú O sea Hay gente Que le gusta Y gente Que no le gusta Y o sea Esa impronta Que hace El aprendizaje ¿No? El aprendizaje A través de toda Nuestra vida Sensorial Y de nuestra vida En comunidad Nuestra vida social Cómo nos va Cómo nos va Acompañando Para decir Bueno Esto es rico Y esto no es rico ¿No? Eso es básicamente Lo que puedo decir En un inicio No sé A qué otra parte O qué otra parte Te parece De Sagitsa Porque sabes También bastante De todo esto Desde ya Por eso lo digo Yo en el evento Y la otra vez De entrevistar No Lo que también Podemos Comenzar un poco Cerca de la conexión Exactamente Que hay De la memoria sensorial Con respecto Por eso es que Hay gente que le gusta Y que no le gusta Gente que se engancha Con un recuerdo Que no está agradable Con un tipo de comida O bebida O gente que sencillamente Pues a lo mejor La recompensa De llegar a casa De la abuela Era tomarse Un café delicioso Que hacía la abuela Y eso a veces No hace Pues que sea Un plus Disfrutar De una comida O de una bebida Porque esta parte De la memoria sensorial Cómo funciona A ver Cuéntanos Claro Tú lo dices Perfecto así ¿No? Este Con todo Este Porque hace mucho Que estás con esto ¿No es cierto? Haciendo este tipo De degustaciones Mira Sabes Un montón Entonces Lo que te quiero decir Es que lo que faltaría Primero diferenciar Qué es el gusto Y qué es el olfato ¿No? Y cómo están Y así como dije Que el olfato está arriba En la fosa nasal El gusto está abajo O en la boca Con tres grandes troncos nerviosos Esa es la parte Digamos Anáctomo-fisiológica Que digo Bueno Vuelo Gusto Y de gusto Disfruto Y después está esa otra parte Que acabas Perfectamente ¿Qué hace que yo pueda disfrutar De un café De un chocolate De un ron De un whisky ¿Qué hace? Ya lo dije Lo que aprendí ¿No es cierto? Me enseñan En mi infancia En mi adolescencia Y voy aprendiendo Por ejemplo Qué es dulce Qué es salado Y por qué Por ejemplo El chocolate El chocolate es un postre Es una golosina ¿No? O el ron Cuando lo tomo Y ahí vamos Con la memoria Que vos decís Esa memoria O ese aprendizaje De almacenar En nuestra memoria Junto con las emociones ¿Por qué? Porque el olfato A diferencia de los otros sentidos Tiene muy muy fuerte Ligazón Con una parte del cerebro Que nos maneja No solo la memoria Sino la otra parte Que es de las emociones El olfato Es netamente emocional Digámoslo de esa manera Entonces La persona que hace Aprende que el gusto Del chocolate Es lindo Porque tal vez Le recuerda tal cosa O lo que tú dijiste Ay quiero llegar A la casa de la abuela Quiero llegar a casa de mi madre Para degustar Un café con leche Con una media luna Como es en Buenos Aires O no sé Con una galleta O con una torta Entonces Y voy almacenando En mi memoria O sea Son las dos cosas Almaceno Memoria Y emoción O también La memoria de la emoción O la emoción de la memoria ¿No? Podemos jugar con esas dos palabras O sea Cómo el olfato Reforzando al gusto Nos hace disfrutar De bebidas y de comidas Teniendo en cuenta Episodios O momentos Importantes En nuestra vida emocional Como tú lo dijiste Por eso te digo Estás hecha una experta La verdad Una experta O sea Eso Eso tan lindo Que tenemos De usar nuestro sentido Para sentir placer Porque también Tú sabes Que el olfato Y el gusto También Nos puede gustar O no gustar Y también Y también Es una cuestión De nutrición La persona Que por ahí Pierde el olfato O se le tapa La nariz Por el que causa Y ¿Qué hace? Deja de comer ¿No? O sea Cuando uno está Refriadito Dice Uy no tengo ganas De comer Pero te imaginas Un refriado Que dure más Más de la cuenta Entonces también El no degustar El no disfrutar Al comer O al beber Por ahí Nos puede traer Trastornos De la nutrición Por ejemplo Digo que Lo importante Que quiero dejar Más allá Del disfrute Neto Claro Claro que sí Y también Con respecto A esta parte Que estamos Dando previamente Todo el plus Que da Esas sensaciones Químicas Esas respuestas Neurogénicas Que hay A nivel De los receptores Orales Donde también Es diferente Lo que es picante Lo que Tiene otro tipo De cosas Explícanos un poquito Ahí para Para complicar Un poco Para que la gente Se sienta Esa es diferente Porque entonces Lo muy frío Lo muy caliente Lo que es picante Es algo diferente Eso es fundamental Sagistra Fíjate tú Que uno dice Olfato y gusto Y se queda ahí El título grande Es sentidos químicos Y sentidos químicos Son tres O sea Y anatómicamente También O sea El olfato Ya dijimos El gusto Y ese Ese nervio Que se llama Trigémino Esas reacciones Y esas Son Anatómicamente Son Son Finas terminaciones Nerviosas Que terminan No solamente En la boca Y en la nariz También en los ojos En las mucosas Por ejemplo La menta Yo voy a comer Algo de menta Y me siento El olor Típico Pero también siento Frescura Esa frescura Que es algo Táctil También Que va por el tacto Y cuando me pongo En la boca No Ay Que fresco Hasta las propagandas Que uy Tengo frío El húno O con la pimienta Claro Y por ejemplo Si es la pimienta La pimienta Uy Está caliente Pero en realidad No está caliente Son esas reacciones Esas sensaciones Sería Terno Algesia De temperatura Y también a veces De picor O sea Me duele Me pincha Me pica Son todas manifestaciones Trigeminales Que por ejemplo En esto Que tú vas a hacer Ahora Con esta gente Especializada ¿Qué va a hacer la gente? Como Alguito dije Ya con el chocolate O sea Yo el chocolate Lo huelo Siento el gusto dulce Pero también En la boca En la lengua Siento esa textura Esa parte táctil Esa parte Que me hace disfrutar Digo así también Que bien se siente En la boca En todos esos receptores Del trigémino Que por ejemplo Está el ejemplo Más claro Es cuando bebemos Una gaseosa Soto una gaseosa Y ese burbujeo Esa sensación De burbujeo Que es una sensación Táctil Dentro de la boca Me hace decir Ay Esto es una gaseosa Y me gusta Y no Por eso que la gente Que está acostumbrada Le gusta Las bebidas con gas Y Llegas y dices Uy ya no me gusta ¿Por qué? Porque siente nada más Que el dulce ¿No? Pero Le siente un poquito El olor Pero ya no tiene Esa sensación Dada por el trigémino ¿No? Y también nos pasa Con otras comidas Por ejemplo Una buena comida Y yo le siento Y yo le siento Le siento Aparte del olor Del gusto Siento Que me toca Aparte de la lengua De la cavidad oral Y por ejemplo Ahora con el ron O con las bebidas Alcohólicas Fuertes ¿Qué siento? Siento que me pica ¿No? Siento que me pica Siento Siento lo seco O la astringencia De un vino tinto Por ejemplo ¿No? Todo eso está mediado Por este Este tercer Dentro de los sentidos químicos El tercer sentido Sería ¿No? Que nos Y así los tres juntos Nos hace disfrutar De una bebida O de una comida Repito La frescura de la menta El calor de la Perdón De la pimienta ¿No? O de otros condimentos Y también Esto que acabo de decir Al degustar un ron Por ejemplo Que voy a sentir Las tres sensaciones Juntas ¿No? Entrelazadas Y eso es lo que nos hace La diferencia Y que esperamos Porque Con este preámbulo De explicación tuya Y con Todo el interés Que genere Pues la gente Que esté con nosotros Acompañándonos A través de Zoom Pues disfrute Mucho más Y como esta vez La experiencia por Zoom Que es en familia Pueden comparar Pueden compararlo También También Bueno También Tienes sus cosas A favor Hacerlo bien Claro Sí, sí Disfrutar Entonces Te diría Y para terminar Seguida El disfrute total Se llama sabor ¿No? El sabor Unen los cinco sentidos Lo que dije antes O sea Yo veo Y ya me gusta ¿No? Siento el olor Y me gusta más Le siento el gusto Y me gusta más todavía O sea Por ahí si es crujiente Siento el ruido Siento el ruido de lo que cruje Que yo sé que eso me va a gustar ¿No? Y después La parte del tacto Que es todo lo que acabo de decir Entonces yo Esa sensación Compleja De los tres sentidos Y de los tres sentidos químicos Más los otros Los otros sentidos Ese concepto Se llama sabor O sea Yo saboreo Este Una bebida O una comida O el chocolate ¿No? Con todos los sentidos Muy bien Muchísimas gracias Graciela De verdad Por esta Maravillosa indicación Por supuesto Esperemos que nos acompañes En nuestro evento Igual Así estaré ahí Veremos Y en las próximas Y todas Todas las cosas Que se puedan hacer Esperemos Seguir Haciéndolas Yo encantada Poderte acompañar Aquí en todas Las maravillas Que tú haces Y agradecida Que cada vez Que yo te digo Pues estés conmigo Dale Si es mutuo O sea Vamos a seguir Obviamente Seguir promocionando Esto Aunque ahora Ya con la pandemia El olpato Y el gusto Tiene una fama Internacional Pero vamos A seguirnos Vamos a seguir Nosotras Aportando Desde la ciencia Y el arte Mucha suerte Mucha suerte Con este evento Y si Vamos a estar ahí Disfrutando De esa Muchas gracias Gracias a ti Un abrazo Para todos Que disfruten mucho Gracias Ya regresamos Con Respira libre Ya estamos de vuelta Con Respira libre Respirar y degustar Los aromas Y bienvenidos a su Espacio de entrevistas Con Respira libre En este programa Especial Donde estamos Promocionando Nuestro evento De respirar y degustar Los aromas El programa El evento Número 2 De aromas Y en un número Importante He estado compartiendo Con mi querida amiga De ver El kiss rocker De hecho El primer Respirar y degustar Los aromas Lo hicimos En conjunto Así que Es un honor De verdad De placer Que este primero De su También sea Con mi Así que Ay verdad El primero Presencial El primero Virtual El primero Presencial El primero Virtual Venido El sommelier Que honor Que no Que Profesora De todas Estas líes Mi queridísima Amiga Y bueno Con ustedes Esta vez Vamos a hacer El evento Con destilado Con algo especial De café Rom Y chocolate Que no habíamos Hecho tampoco Esa mezcla Así que bueno Tento espacio Bienvenida Respirar Libra Gracias Es verdad Este va a ser Habíamos Hecho el evento Con rom Y chocolate Pero Ahora le vamos A incorporar El café Es una trilogía Muy interesante Muy agradable Y es una nueva Experiencia Claro Y esta Tú ya Si tienes Una Un camino Bien andado En cuanto a Estas Compartibles Vía zoom Por lo cual Me estás Levanto De la mano En este momento Y es algo Bien interesante Porque nos estamos Adaptando A la nueva Normalidad Y en cuanto A todo lo que es Nuestro evento De calidad de vida No nos queremos Quedar atrás Queremos continuar Y toda Es una parte Importante Siempre Dentro De lo que es Respira Libre Y bueno Estamos ahora Innovando Y este es el primero De muchos Que seguiremos Haciendo Y estamos Invitando A la gente Para que compartan Con lo que va a ser El rom Que en este momento Estamos sugiriendo Lo que sea El diplomático Pues Va en tu ano Con una serie De cualidades Particulares Que les vamos A dar A que Concienticen A través Del olfato Yo quisiera Que tú Y con todas Las características De la particularidad De tú Como experta En las medidas Que le digas A la gente Lo que nosotros Venimos trabajando De la parte De la conciencia De la respiración Del olfato Y lo que incluimos Un poco diferente En cuanto a Respirar De gustar los aromas Y a los eventos Que hemos hecho También de los aromas De la producción Que han sido Bastante Bastante Gratificantes Para nosotras Por respecto A lo que Las personas Que participan Han respondido Entonces Invitando Por lo menos A los que no nos conocen En este nuevo Vía Zoom Con lo que vamos a hacer Sí Bueno Lo bueno es que ahora Gracias a Este medio Podemos llegar ¿Verdad? Internacionalmente A otras personas Entonces Todo tiene su privilegio Sí De hecho Los invitamos A vivir esta experiencia Donde van a descubrir Qué importante Qué importante Es el sentido Del olfato En el momento De respirar Y de degustar De los buenos aromas Y todas esas cosas Agradables Que nos ofrece la vida Porque una vez Que uno descubre Todo lo que uno Puede sentir Apreciar Y vivir Cuando estás consciente Y cuando tus sentidos Están en perfectas condiciones Si no Tú ¿Verdad? O sea Isa se encarga De que respiren Libremente Pueden apreciar Una cantidad De sensaciones Placenteras Y Descumbres un mundo Distinto Donde te apasionas Y que más Nunca vas a salir De ahí Porque vas a aprender A disfrutar Al máximo De cada Bebida De cada comida Y de la vida Porque todo se cata En la vida Todo se cata Sí Definitivamente Nosotros hacemos Esta conciencia De la parte De los aromas Y es algo maravilloso Porque La gente aprende O concientiza Todo lo que Le da un plus A lo que está bebiendo A lo que está comiendo A lo que está Pues mezclando Al ambiente Y sobre todo Ahora que lo pueden hacer En familia Y ahora también Estos eventos Pueden llegar A nivel internacional No No tienen por qué Estar en un sitio Como de ese Esto todo Tiene un beneficio Y aquí Pues bueno Vamos a estar Haciendo nuestros juegos Con los aromas Del chocolate Y vamos a tener Momentos De Particulares Especiales De que se vayan A mezclar Las cosas Que antes Tampoco Lo hacíamos Vamos a jugar Vamos a jugar Bastante Y eso Yo creo Que nos va a dar A nivel sensorial Le va a dar un plus Al compartir En familia Y que nos descubran Un poco De todo Lo que estamos En este Primero De los eventos Que estamos Sí Sí Eso es lo que Me encanta ¿No? Que a diferencia De los anteriores Permite que la familia Completa Pueda compartir Un momento En familia En la tranquilidad De su hogar Y entonces Es divertido Ver como Previo A la experiencia Ellos empiezan A prepararse Por lo menos Ellos van a tener Que hacer Su café De una manera Distinta Que Yanina Les va a indicar Cómo lo van a hacer Van a cuidar De sus bombones Que les va a elaborar Sander Que fueron elegidos Precisamente En complicidad Con el ron Y con el café O sea que Tienen aromas similares Y los vamos a conseguir En los tres Van a A poder apreciar Un magnífico ron Bueno Me encanta Para mí Diplomático Es mi ron Preferido Donde van a sentir Este Complejidad De aromas Por todo El proceso Complejo Y el maestro Ronero Se dedicó A conseguir Esa deliciosa Combinación De aromas Entonces Me parece Que va a ser Una experiencia Muchísima Porque Van a conseguir Muchos aromas En el ron Muchos aromas En el chocolate Venezolano En el ron Venezolano En el café Venezolano O sea Vamos además A aprender A valorar La calidad De ron Chocolate Y café Que tenemos En nuestro país Y sentirnos Cada vez más Orgullosos De ser Venezolano Por las cosas Que nos da Nuestra tierra Y nuestra Nuestra gente Que trabaja De una manera Con mucha Dedicación Y con mucho amor Y de verdad Que se consiguen Unos productos Excepcionales Una complejidad Aromática Que cuando uno Lo compara Con otras Partes del mundo Dice Wow Nada como El ron Venezolano El chocolate Venezolano Nuestro café Vamos a probar Un café De especialidad Este tucusito Y el chocolate Con este Sander Que es lo máximo Es una experiencia Única Vamos a tener Tres productos De altísima calidad Entonces Cuando tenemos Productos de calidad Los aromas Van a ser Unos aromas Deliciosos Cautivadores Unos aromas Que nos van a enamorar Y que nos van a hacer Sentir una experiencia Única Y también Combinación De texturas De temperaturas De todo Vamos a jugar Con eso Con temperaturas Con texturas Con aromas Con colores Con sabores Con Toda esa Y después Vamos a hacer mezclas Van a hacer un costelito Ahí Una cosa Simpática Que los va Los va a hacer Unir una experiencia Diferente Porque hasta el café Lo vamos a tomar Distinto Como nos lo vamos a A ver que sí Y una cosa También Bueno Para los que se van a incorporar Que no están en Caracas Y que no les puede llegar su kit Pues Se les da la sugerencia De que pueden comprar Para que tengan Aromas similares A los que La gente va a recibir En su casa Pero que no se pierdan Esta experiencia Porque se les sugiere Por lo menos Que sean estos chocolates Un café Que no sea Que son dos cabados medios Y De la forma en que se va a preparar Y la gente Nos puede acompañar Definitivamente En nuestro evento Esté o no esté A la capacidad De recibir su kit Si no está Sabemos Las limitaciones Y ahorita con esta vía Llegamos a varios países Pues bueno El de cualquier otro país Que esté O cualquier otra ciudad También nos va a poder Acompañar Y eso nos abre Pues una ventana Que antes Tampoco teníamos Y hay que pensar un poco En que El resto de los eventos Pues vamos a estar también Con una ventana Mucho mayor Y ofreciéndole Esta Esta parte De calidad de vida De nuestros eventos A mucha más gente ¿No? Es así Es así Ese bienestar Ese placer Ese vivir Cada día mejor Disfrutar De cada momento De la vida Cada experiencia Y un poco hablando De todo Tu experiencia ¿Cuántos años Tienes tú Así de Disfrutar un poco De estos desfilados? ¿Cuántos poquitos años? Bueno No me vayan a sacar La cédula Tengo 25 años En el mundo De la gastronomía Bueno Viviendo experiencias Muy agradables En conjunto Con Con mis alumnos Cocineros Con mis alumnos Bartender Con mis alumnos Sommelier Ha sido hoy Con todos los clientes Y con los amigos La verdad que Es una Una pasión Que Tengo desde hace 25 años Que adoro Porque Te permite Conocer personas Que Les encanta Vivir estas experiencias Disfrutar de lo mismo Que tú disfrutas Y De verdad que Hay gente hermosa Que conozco Y que Le agradezco A A ser sommelier La oportunidad De haberlas conocido Y de poder compartir Todas estas cosas Con ellas Sí Claro Claro Que sí Unos pequeños 25 añitos Y Con respecto A la nueva forma En que estamos viviendo Tú ya tienes Varios eventos Que has realizado A través de esta plataforma Y yo creo que Eres una de las personas Que tiene Mucha más experiencia En la actualidad A nivel de Difundir Calidad de vida A través de esta plataforma Y Cuéntanos un poco Cuál ha sido Tu 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 Pensamiento Reflexivo Con respecto a esto O sea Cómo has podido llegar Cómo has visto La diferencia que sientes Porque yo que he participado En tus eventos O sea De verdad que no se pierde La esencia Se logra que la gente Comparta Pero tú que llevas Muchos más Y esta va a ser Nuestra primera Para que el amor El que no lo ha probado Se entusiasme Con alguien que ya Ha vivido varias Cuéntanos un poco Bueno para mí Todos los que me conocen Saben que yo soy muy kinestésica Yo soy de abrazar De besar Yo soy De cariño Y claro En principio me costó Porque no podía agarrar Abrazarlos Este mira Cuéntame Lo que sentiste Incorporarlos Pero me he dado cuenta Que el hecho De poder Estar en contacto Con esa gente querida Es importante Y me ha dado Mucha alegría Y he visto Que también Ellos se han contentado O sea Si permite Que uno Primero vive Una experiencia distinta Porque las personas Pueden Desde sus casas Van a hacer El servicio De las bebidas O sea Todo lo que Ya le venía previo Lo hacen ellos Entonces Tienen un aprendizaje más Compartir con su familia Vincularlos Vives la experiencia Desde tu casa No tienes que Trasladarte A ningún sitio Entonces Es más rápido No te agarra cola No llegas a hacer estrés Si no Te conectas Y estás ahí En tu vivencia Y también Como Las cantidades Son mayores Ya no es de cata Porque ya tienes Tu botella completa Entonces La gente después Que termina la experiencia Sigue disfrutando En familia Y vivir un momento Distinto Y también Te permite Hacer juegos Como que Bueno Vamos a hacer esto Vamos a hacer aquello Y las personas Yo las voy observando Y es agradable Y es agradable ver La interacción Preguntan Se vuelve bastante Un momento bastante cercano Bastante íntimo Y agradable Porque es un momento Donde las personas Se desconectan De todo lo malo De todo lo negativo Y se conectan Con lo positivo Y a vivir un momento Diferente Único Y especial Con su familia Y con Y con todos los amigos Que están Virtuamente Entonces se vuelve Muy chévere Porque después Se vuelve prácticamente Un momento de experiencia Casi que una tazca Todos disfrutando Y aquí tengo Mi vida Mi comida Y ha sido muy grato Muy grato Y ahí se reencuentran Conchale ¿Cómo estás? Y llega un momento Que te sientes Que estás En presencial Sí Hemos tenido De verdad Que Y sobre todo Ahora que va a ser A las 4 de la tarde Que ya Con tranquilidad Ya se comió Es un sábado Que se puede pasar La tarde tranquila Relajado Que podemos hablar Podemos oír Una buena música Podemos estar conversando Pueden de verdad Aprovechar la experiencia Yo creo que Es una Es un inicio De esta De esta nueva etapa De los eventos De calidad de vida Vamos a recibir a libre Donde vamos a invitarlos A que Pues disfruten Y aprovechemos el momento Porque Definitivamente Una cosa Que nos debe quedar Muy claro Con esta nueva experiencia De vida Es que Los momentos A lo mejor Los podemos repetir Y esta oportunidad Que tenemos ahora No sabemos Que la vamos a tener Y no podemos Pasarla de lado Porque eso Que uno decía Antes Bueno No voy al próximo Ya De la mejor El próximo Ya no pudimos ir Porque ya no estaba En esa capacidad De reencontrarnos Hay que hacerlo No puede asistir De otra manera Pero Muchas de las cosas Que uno dejó antes Pues ya no 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 las hemos podido Volver a hacer Porque bueno Los viajes Las cosas Todo lo límite Y creo que eso Es una de las experiencias O de los aprendizajes Que nos está dejando El coronavirus El coronavirus Es así Es así Porque es un momento Donde las personas Van a poder disfrutar De su buen RON Bicnomático Su buen Chocolate Sander Y su café Y su café Tufusito Y a la vez Van a tener un conocimiento De ron De café Y chocolate Entonces Van a aprender Disfrutando Es así Van a aprender Disfrutando Y también Bueno El que no esté En la capacidad Que no esté cerca Pues también Aprender Que podemos sustituir Una cosa por otra Para darnos Inclusión Dentro de Lo que estamos Nosotros viviendo Entonces Las cosas Eh Hemos aprendido A ir Evolucionando A ir Entrando En las plataformas Que a lo mejor Pensábamos Que era A lo mejor Para nuestros hijos Y bueno Eso lo hacen ustedes Pero no Pues definitivamente Nos hemos ido Incorporando A esta realidad Y pues ya La estamos disfrutando Tuvimos Les podemos confesar Que tuvimos la práctica De este evento Y fue maravilloso Fue divertida Fue una tormenta De ideas Muy divertida Como que si estuviéramos Como siempre Practicando los eventos Cuando nos reuníamos De verdad que Uno aprende Y es una de las cosas Que queremos transmitirles Que aunque pudiera No parecer Tan Tan amigable Resulta Al final Una experiencia Muy muy enriquecedora Y relajante Y que te cambia Y te cambia el switch Y se puede Se puede compartir Con amigos Uno aprende A sentir Que la persona Está cerca De que se hace La pantalla Y que son cosas Que bueno Por eso Tú tienes Mucha más experiencia Y has tenido Eventos Yo que he vivido Varios Y a veces Digo Cuando la Traen Se acaba La gente Pensé Que de verdad Que estábamos Al lado Que el evento Fue genial Que notas Que ha sido Cosas Muy 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 Gratificantes Y Para este Cuéntanos un poco Ahora un poquito Hablando Del rock Que vamos a utilizar Se consigue En todas partes Sí Diplomático Es una Una marca Que es la más Difundida A nivel internacional En todos los países Del mundo Se consigue El diplomático De hecho El reserva Exclusiva Es el que más Van a conseguir En todas partes Del mundo Es el rock Más difundido Entonces Lo pueden buscar Y Este Las características De este Rock Un poco Es un rom Que tiene Una tendencia Dulce Muy agradable Con Aromas A chocolate A café A vainilla A madera Notas ahumadas A piel de naranja Tabaco Notas de Frutos secos Especias Es muy complejo Por la complejidad De los alcoholes Que lleva Y esa combinación Especial Que hace el maestro Ronero Tito Cordero Y Nelson Ellos hacen Un rom De verdad Único Tanto que Tito Cordero Ha ganado Como mejor Maestro Ronero Del mundo El mundo En varias oportunidades Porque De verdad Que he elaborado Con muchísima 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 Cariño Y muchísimo Amor Y eso se traduce En esa calidad Ellos quitan cabeza Quitan cola Entonces Un rom Que al día siguiente Amaneces muy bien Cero Disneylandia Completo Amaneces chévere Entonces el domingo Van a estar perfectos Y es Una combinación De esos aromas Tan agradables Que recuerdan A la melaza Al papelón Al caramelo Delicioso Y esa es la idea Que vamos a Hacer que todos Los sentidos Se Se activen Y las personas Vean la importancia De lo que es respirar Y degustar Los aromas Definitivamente Es así Y así los invitamos Además Que siempre Tú les explicas La parte científica De una manera fácil De entender De qué es lo que sucede Con este sentido Del olfato Del gusto Verde esa conexión Cuando se entenderán El retrogusto Cómo influyen Las temperaturas Cómo influyen Todas las características De esas bebidas Y esas comidas Y por qué Nosotros sentimos Las cosas De esa manera O sea Todo tiene un porqué Científico Que tú no los explicas De una manera Muy sencilla Y de verdad Que es una experiencia Enriquecedora Porque también aprendes Toda la parte De nosotros De nuestras percepciones Así que los invitamos A todos Para que nos acompañen En nuestro evento Para que Pues bueno Sumen una experiencia más Y disfruten Un rato más Y aprendan Un poquito más De cómo Es Sacarle Un plus A todo lo que estamos Al ron Al café Al chocolate Que vamos a compartir En este momento Es así Así que bueno Muchísimas gracias Elke Y de verdad Por habernos acompañado La orden Un abrazo Un abrazo Muy grande Y gracias Por estar aquí Con nosotros Y por seguir Con Respirar y gustar Los aromas Ya regresamos Con Respirar libre Ya estamos de vuelta Con Respirar libre Ok Bienvenidos En su espacio De entrevistas Con Respirar libre Nos conseguimos Aquí Con mi querida Liga Lleña Pojada De la escuela Del café Y Estamos a propósito De nuestro evento Nuestro evento Número 12 De aromas En Respirar libre Que todo el programa De hoy es así De Respirar y gustar Los aromas Del café Ron y chocolate Y es nuestro Segundo evento Juntas Porque ya habíamos Hecho Uno de café En el centro Respirar libre Creo que el segundo ¿No? Fue El segundo De Respirar y gustar Los aromas Fue de café Y fue En Respirar libre Fue de café Y chocolate Estoy pensando Y además Fue tan casual Eso fue una cosa Maravillosa Como llegamos aquí Y ya son 12 Ediciones De Respirar Y degustar Los aromas Imagínate tú Wow Bueno Que sean 120 más Por lo menos Así es así Querida Yanina Y nada Estamos Justamente El programa De hoy Es para Promover Para que la gente Que no nos conozca Sepa que Hacemos Además de lo que es La Enseñar A degustar el café O a Tatarlo Tú vas a dar Todas tus explicaciones Pues nosotros Guiamos un poco Lo que es la parte De Sensorial De él Porque Tienen que Tomarlo De una manera O de otra Para que Acepten todas Las propiedades Las calidad Que debe tener Cómo hacerlo En nariz Cómo hacerlo Por boca Casi todo 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 Ese viaje Se lo damos Y las experiencias Que hemos tenido Es realmente Espectacular Sí Porque Le vamos a mandar El café Pero el que no pueda Recibir el café Porque no está en Caracas Le vamos a dar Reindicación Y tú vas a dar Todas las pautas De cómo vamos a tener Este café Cuéntanos Sí Que el café Siempre engancha Muchísimo Porque Forma parte Del día a día Del venezolano O de cualquier persona En cualquier parte Del mundo Entonces creo que Por eso siempre Cuando hay algo Que tiene que ver Con el café Pues la gente dice Sí, sí Quiero, quiero hacerlo Porque Tenemos demasiados Recuerdos Y experiencias bonitas En torno al café Claro Es así Y esta vez Vamos a particularizar El evento Porque tú vas a dar La indicación De cómo vamos a tomar Ese café En este evento Cuéntanos Bueno Vamos a hacer Algo innovador En esta oportunidad Pues vamos a preparar O vamos a degustar Ese café No a la temperatura Que siempre La probamos Sino que vamos a innovar Con nuevas prácticas Que hay en el mundo Del café Y vamos a tomarnos Un café frío Que además Después Vamos a combinar Con el resto De los productos Que son el chocolate Del maravilloso Sander Y el ron Diplomático Que vamos a utilizar Y que nos va a guiar Belkis Crocker El café que vamos a utilizar Es uno de mis cafés Favoritos Venezolanos Del café Tucusito El café Juvenal Camero Y bueno Eso Eso promete Eso promete Así que No dejen No dejen Pasarlo de lado Participen Porque va a ser Una experiencia Bien bonita Sí Vamos a tener La oportunidad De Que Bueno Compartir un poco De Cómo es esto Del café Combinarlo con el ron Y con el chocolate Y ese cierre Que va a ser Completamente diferente Les advertimos Que van a hacer Así Una bebida Tipo Una mezcla Particular Sí Bueno Esas son experiencias Nuevas Que hay que vivir A mucho O a pocos Se les ocurre A veces Mezclar Ciertos productos Que ya de por sí Son deliciosos Pero En mi experiencia Como barista Como bartender También Y como comedora De chocolate Pues Sé que cada uno De ellos Se potencia Y la experiencia Pues Es inigualable E inolvidable Entonces Algo más Que tenemos ahí Para grabar En nuestra memoria Sensorial De aromas Y sabores Totalmente Y una de las cosas Que estábamos comentando Aquí antes de la entrevista Es que Bueno Tuvimos nuestra Nuestra práctica Hace poco Y es Definitivamente Enriquecedor Esa tormenta De ideas Que se hace Oye Sí Pues Más de dos horas Ahí dando ideas 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 Con cosas nuevas Que salen Esto es algo Que nos mantiene Vivos Definitivamente Voy a agradecer A que el público Estos eventos Nos mantiene vivos Y que ahora Nos mantiene unidos Con esta nueva Claro Sí Cada uno Desde su trinchera Como digo yo Pues está Haciendo su aporte Y bueno Y está haciendo Que otros disfruten Y que Y que estar Dentro de todo lo malo Que estamos viviendo Aprendiendo Y viviendo experiencias Nuevas Pues Nos ayuden A sentirnos mejor Así estemos Encerraditos En casa Y no nos podamos ver Tocar Abrazar Porque además El venezolano Es muy Es muy Quinestésico ¿No? Pero Pero estas cosas Pues nos unen Y fíjate Surgen Cosas Maravillosas Sí Y una particularidad De este evento Por Zoom Es que se puede hacer En familia Que cuando hacíamos Los eventos Bueno Iba una sola persona O iba la pareja Y lo disfrutaba Pero ahora La gente puede hacerlo En familia Por ejemplo Sandero va a mandar Pues cuatro bombones Con el sabor Para que lo puedan compartir Bueno Va a mandar Un cuarto de kilo Y las personas Que no estén en Caracas Pues bueno Compran suficiente Para que puedan compartirlo Con todos los de la familia Y es algo Para realmente Disfrutar una tarde Todos juntos Así es Así es Y que Y que mejoren Aprendiendo Sobre Todo lo que es El olfato Y el gusto Que para mí Son los sentidos Más Importantes Que tenemos Los humanos Y luego Pues con esos Productos maravillosos Que tenemos Aquí en Venezuela Y con el talento Humano Que también tenemos En Venezuela Pues Va a ser Va a ser Chévere Bueno Tenemos un gran compromiso Porque como tú dices Ya no es una persona La que asiste Sino todo un grupo De personas El efecto Replicador Va a ser Mucho Mayor Y eso Nos hace Sentirnos Más comprometidos Con lo que estamos Haciendo y programando Para todos ustedes Es así Pero con respecto A lo que es Esto de En el olfato Y la parte Del gusto Que la gente Consentirse Contigo Tuvimos una experiencia Bien bonita En uno de los Encuentros De la doctora Graciela Soler Que yo le apoyo A Así siempre Organizar O la dimensión Que hay El último Que fue De arte Tú tuviste Una participación Y fue Maravilloso Todo Como llamó La atención Como El mundo Del café Y la conexión Con el olfato Fue Increíble Cuéntame un poquito Cuéntame un poquito Aquí de esta experiencia Para que El resto de las personas Se entusiasme Un poco más Aquí con el mundo Mira Para mí Eso fue mágico Porque Que Personas como ustedes Con todo el conocimiento Que ustedes tienen Del olfato Y el gusto Lo inviten a uno A una actividad Así Pues me tenía Un poco nerviosa Pero Realmente Me encantó La conexión Que tuvieron Todos Hacia Lo que yo Pude hablar Muy sencillamente Porque apenas Fue el inicio De todo el mundo Maravilloso Y bueno Y creo que ahí Entendiste mucho más Porque yo llegué A tu consultorio A operarme En esa oportunidad Porque realmente Mi olfato Es algo Muy valioso Para el mundo En el que me desenvuelvo ¿No? Y bueno Todas esas doctores Doctoras Que estaban allí Que se conectaron Con lo que yo les hablé Pues me encantó Me sorprendió Me hizo sentir Extraordinaria Porque Bueno Uno de repente Esos conocimientos Los vas aprendiendo De un libro ¿No? O de la experiencia De las vivencias Que vas teniendo A medida que vas Probando los cafés Pero tener A todo A todo Un staff De doctores Secundando Y aprobando Lo que yo estaba diciendo Pues bueno Fue estupendo Fue una experiencia Bellísima Que espero repetir Porque de verdad Me hizo crecer Como persona Como profesional Como todo De verdad que Agradecidísima Por ese espacio Que me dieron allí Y con la conexión Que realmente tuvieron Con mi ponencia De verdad Que fue lindísimo Gracias Estuvo excelente Eso De verdad que sí Y es cierto Que yo había olvidado De verdad que ya hemos compartido Tanto De este tipo De actividades Que había olvidado Que tú llegaste En consultores Como paciente Y que de la silla De pacientes Que te salió la idea Exactamente Si tú estabas operando Y estabas pensando Oye esta mujer Sabe de café Yo como que le voy a decir Que vaya Y así fue Y en dos semanas Se montó todo Y bueno Fíjate Hasta el sol de hoy Estamos en esto Tiene experiencias lindísimas Además de De las actividades De respirar libre Y bueno Espero que sean Muchísimas más Porque bueno Yo siempre digo Que las cosas No pasan por casualidad Sino que hay Una causa Para todo Y bueno Y que sean Muchísimas más Porque de verdad Que cada vez Que se nos ocurre algo Sale algo mejor Y otras ideas adicionales Y otras ideas adicionales No respiraba No respiraba nada Nada Me sabía a nada Y cuando cataba café Pues no podía percibir O no tenía la sensibilidad Que necesitaba Para poder desarrollarme En esa área En esa área Que además Me apasiona Que es lo que más Me apasiona De café Que es la cata De café O el análisis Sensorial de café Que bueno Y vamos a ver Aquí un poquito De que las personas Que no te conocen Aunque tú también Tienes tu programa En TNO Cuéntanos Los días jueves Los días jueves De 2 a 3 de la tarde Tenemos un programa Llamado Es Café Radio Que se dedica A promover La cultura Del café Como es Y por supuesto Ahí hablamos Con los invitados Que tenemos Nacionales E internacionales Sobre las experiencias Que se dan En torno al café Las tradiciones Las locaciones Y todo lo que esté Relacionado al café Que además Es un mundo Tan amplio Y ha sido Una experiencia Bonita también Y un reto Extraordinario Que ha tenido Muy buena aceptación Como te digo El café Es un conector Con muchas cosas Y bueno Hablamos Con un idioma No técnico Para que la gente Realmente Conozca Todo el proceso Que tiene Ese grano Desde que lo siembran Hasta que llega A nuestra taza De café Y eso hace Que lo valoremos Muchísimo más Porque tiene Un problema La verdad Que el café Es uno de los productos Que más demanda A nivel de trabajo Hasta que Llega a nuestra taza Y muchos No lo conocemos Entonces El programa Abre ese espacio Para eso Muy bien Fuera del café Las actividades Que has hecho Con esta normalidad Vía Zoom Las que tienes Programada La gente Cómo puede acercarse Más al punto del café En ese Porque van a quedar Prendadas Después A nuestro A nuestro Zoom De La gente Va a quedar Enganchada Con el café Y va a querer Más El café Claro Bueno ¿Cómo te buscan? Fíjate que yo no he parado Desde que empezó esto Más bien le he visto Más cosas positivas Que negativas Nos hemos tenido Que adaptar A esta A esta nueva Normalidad Como tú dices Pero ahora Llegamos a más Personas Pueden contactarme Por las redes sociales O buscarme En las redes sociales Arroba LaCoffeeTeacher Con dos F Y dos E LaCoffeeTeacher Y Las redes De la escuela Que son Arroba Escuela Del café Y la de la radio Que es Arroba Escafé Radio Es muy fácil Son unas cuentas Muy complicadas Por allí Se van a enterar De todas las actividades Que tenemos De todo lo que estamos haciendo Creo que trabajamos Lo hablábamos ahorita Tras cámaras Hemos trabajado Más que nunca Estamos trabajando más Cada día más Pero Yo creo que eso Nos hace crecer Como personas Nos llena Y nos hace sentir útiles En esta situación En donde El café Es tan importante Y Ha aumentado El consumo En los hogares Por supuesto Y entender Valorarlo Muchísimo más Desde el flanco O donde estemos Pues siempre Es maravilloso Y enriquecedor Para uno Como persona Así que Bueno Si quieren aprender Sobre el café La coffee teacher Arroba escaferradio O arroba Escuela del café Y retomando Lo de nuestro evento Pues aquella persona Que esté En el área metropolitana Que pueda recibir Un café O cualquier otra persona Le vamos a dar Indicación De que compre Un café De tostado medio De tostado medio Sí De tostado medio Para que pueda Percibir Todas las actualidades De café Que vamos a hablar Y eso Es una cosa Que me quedó Del primer evento De nosotros Tú recomiendas Siempre que tenga Cafetera de prensa Utilizar esa cafetera ¿Verdad? Sí Bueno Si tienen prensa Francesa Será maravilloso Porque el método Que lo vamos a preparar Sirve también la prensa Pero la idea De hacer el café frío Pues fue precisamente Para quien no tenga La prensa O no tenga la moca O no tenga El guayoyo Pueda tener su café Ya van a ver Que es muy sencillo De preparar Nos va a tomar Unas horas Porque el proceso Va a ser distinto Pero vamos a obtener Un resultado Que les va a sorprender De verdad El método Que vamos a utilizar Para preparar El café frío Porque no es que Lo vamos a preparar De la manera habitual Y después lo vamos a meter En la nevera No Es un método Es un nuevo ¿Por qué nos adelantas Un poquito De cómo vamos a hacer Ese café? Adelántanos un poquito Bueno El café molido Lo van a agarrar Si es importante Manejar muy bien Las proporciones Y en una jarra Lo vamos a dejar Infusionar Durante 8 horas ¿Ok? Lo tenemos que preparar Con cierto tiempo previo Como el agua está fría El café va a estar Más tiempo En contacto Con el agua Y va a ir liberando De manera muy lenta Esos componentes Aromáticos Y de sabor Que tiene Cada partículita De café Entonces El resultado Va a ser Como un ron De café Sin alcohol Por supuesto Es muy distinto Preparar el café Con agua caliente Libera De una forma Difícil De aroma Y de sabor Que si lo hacemos Con agua fría Entonces Por lo general El resultado Es mucho más dulce Y con un mejor cuerpo Luego lo vamos a pasar Simplemente Por cualquier Colador Que tengamos De tela O algún Colador Con alguna Telita Y que le pongamos Y listo No es nada complicado Igual Él se sedimenta Abajo Entonces Si aplicamos Un buen método De vertigo Pues va a quedar Abajo Asentado Y no vamos a tener Ninguna partícula O sedimento En la taza Si ¿Viste que es sencillo? Y debe ser Si De eso Si no lo habíamos hablado Y debe ser Una jarra particular Tiene que ser de vidrio Puede ser de plástico ¿Qué recomiendas tú? Bueno Yo prefiero de vidrio Porque el vidrio No absorbe Olores de otras cosas De repente Si usamos una jarra plástica Debemos estar pendientes De que no tenga Recibos de bebidas anteriores O que tenga algún olor Entonces Antes de prepararlo Si lo que tienen Es una jarra plástica Pues les recomiendo Que ese café Que les va sobrando Del que van preparando Lo dejen ahí Un rato Antes de lavarla Y eso va a neutralizar Un poco los olores Pero si tienen Una jarra de vidrio Pues es mucho mejor Ya voy a empezar a preparar Yo aquí Bueno Mis arritas Pero ya voy a empezar A buscar mi colador Que creo que no No Pero bueno Pues como te digo Como una gasa Lo pones en algún colador Que tú tengas en tu casa Exacto Y lo pasas por allí Y lo pasas por allí Pues no No hay ningún Precisamente Como estamos en las casas Y queremos que todo el mundo Disfrute Su experiencia Como es Pues se me ocurrió Que esta era una manera De hacerlo fácil y ligero Para todos ¿Verdad? Claro que sí Esa es la forma Donde bueno En familia Vamos entonces A compartir A degustar Todo lo que nos va a Vamos en conjunto Todos a llevarlos Por el paseo De los aromas El café Incluyendo Pues también Toda la explicación De cómo tenemos El café Este pusito Que nos va a dar Buenal Y bueno Toda la combinación Con Benji Con el ron Y Sander Con su chocolate Y esas notas O esas notas Diferentes Que podamos Ir ubicando Con el café Bueno Nos va a ir ayudando Un poco El juego de aromas Que vamos a hacer Y todo lo que Esperamos Que la gente Vaya descubriendo Que no solamente Bueno A lo mejor Se cata De una u otra manera Pero La conciencia De los diferentes Aromas De lo que es El paso Con el robusto De lo diferente De las temperaturas Aprecio una cosa Temperatura fría Una temperatura Ambiente Otra temperatura Muy caliente Y eso es Bueno Una de las cosas Que vamos a tener En esta tarde Del 17 Que vamos a pasar En conjunto Así es Así es Así que no dejen De asistir Por favor Estén atentos A nuestras redes sociales Para que sepan O conozcan Cómo deben Incribirse O participar Y si Realmente Fíjate Nosotros Todo el tiempo Estamos tomando Café Tomando vino Tomando jugos Comiendo cualquier cosa Y instintivamente Sabemos que nos gusta Pero no tomamos Conciencia De lo que nos gusta Si realmente Es la sensación Que nos da En la boca Si realmente Es que El sabor El sabor O como huele Es lo que nos gusta Entonces Este tipo De actividades Y de ejercicios Yo me las disfruto Mucho Porque la gente Empieza a tomar Conciencia De que Porque un jugo De parchita Te gusta más Que un jugo De guanábana Ok O porque Un café De Mérida Te gusta más Que un café De la zona central O porque Un ron Te gusta más Que el otro Y es precisamente Por esa memoria Sensorial Que podemos tener Por experiencias Previas De niños O desde niños Que no Que no internalizamos Que simplemente Bueno Está ahí Si a mi me gusta El jugo de parchita Pero porque te gusta El jugo de parchita Te gusta con azúcar O te gusta sin azúcar Y ahí Entonces es donde Vamos a empezar A vivir Y a disfrutar Los alimentos Sean los que sean De otra manera Para mí Eso es Lo que más me conectó Con el mundo del café Cuando yo entendí Que el café Uno no se lo tomaba Simplemente porque Te activaba O te despertaba En las mañanas Sino que le podías Conseguir sabores Yo dije Dios mío O sea Y eso pasa con el chocolate Y pasa con la fruta Que te comes Y pasa con el tabaco Y pasa con el ron Con el vino Con todo el agua Increíble O sea Entender que El agua Sabe distinto Depende de la marca Que compres O depende Del filtro Que utilices Entonces eso Enseñar a la gente O mostrarles Que esto es un mundo Amplio Pues es emocional A mí es chévere Y ver las expresiones De la gente Cuando Sí Esto me pasó O sea Vivir esas nuevas experiencias Realmente Es divertido Y es chévere Y nos hace ver la vida Y disfrutarla De otra manera En definitiva En definitiva Claro Creo que uno De los aprendizajes Que tenemos En esta nueva En esta nueva Normalidad Como yo digo Es que tenemos Que disfrutar El presente Cada momento presente Hay que vivirlo Al máximo Saberlo disfrutar Y pues Entender Que no Deberíamos dejarlo Para mañana Porque a lo mejor Mañana no va a ser Tan fácil Repetir la experiencia Exacto Vivir un día a la vez Porque hoy estamos Pero mañana no sabemos Sí Así que bueno Bueno Queremos entonces Invitarlos A que Disfruten De Nuestra parte De la casa de café Entre estar Y usar los aromas En este evento De café Ron y chocolate Yarina Para despedir Bueno No dejen de participar De verdad Estén siguiendo Todas estas actividades Porque estoy segura Que es la primera De un ciclo Que vamos a hacer Y que vamos a estar Compartiendo con ustedes Lo de Creto No se la pierdan De verdad Disfruten la experiencia Y bueno Cualquier cosa Creo que tienen que Hacerlo a través De tus redes sociales ¿No? La red restira libre Exactamente La red restira libre Y estamos aquí Y háganlo con tiempo No lo dejen Para último momento Para que puedan Obtener los productos Que vamos a estar Probando Y degustando Ese día De verdad Muchísimas gracias Por la oportunidad Chajitza Muy buena Nos estamos viendo Muchísimas gracias a ti Un beso grande Chao Chao Ya regresamos con Respira libre Ya estamos de vuelta Con Respira libre Y bienvenidos a su espacio De entrevistas con Respira libre Estamos hoy En un programa especial Estamos promocionando Un evento nuevo Que vamos a tener Es nuestro evento Número 12 De Aromas De Respira Libre Sin embargo Es el primero Vía Zoom Y como siempre Nos acompaña En la parte De lo que es Los dulces Los chocolates Nuestro querido amigo Sander Sander Conell Sander Chocolaté Que es Bueno Más venezolano Que ninguno de nosotros Ya casi Y con sus Riquísimos chocolates Que siempre nos acompañan En estos aromas Porque tienen Unas mezclas Maravillosas Y que esta vez Pues los van a poder Disfrutar desde casa Porque va a haber Un kit especial Que les vamos a enviar A su casa Tanto de los chocolates Como del café Que vamos a tener En este próximo evento De café Rom y chocolate Bienvenidos Sander Como siempre A tu programa Respiral Muchas gracias Ayiza Siempre un gusto Atenderte Y estar presente En tu programa Sí Bueno Y esta vez Sander Estábamos practicando De hecho Hoy Practicamos Nuestro evento Zoom Con todas las personas Y es una nueva experiencia ¿Cómo te sientes Que nos preparamos Para este evento? ¿Cómo lo podemos Proceder De una manera Particular A la gente En su casa Esta vez A la gente En su casa Y sugerirles A los que no están En el acceso En Caracas Sugerirles Como buen chocolate Que eres tú ¿Qué es lo que van A poder armonizar Para que puedan disfrutar ¿Qué es lo que vamos a dar? De lo que vamos a dar esta vez? Vamos a hacer un recuento Tú nos hemos estado Bueno, creo que en casi todos los eventos juntos De la actividad de visitar los aromas Más en los aromas de los aromas de la sedición Tú siempre nos han acompañado Y en este juego de aromas Que nosotros hacemos Les brindamos Para que Pues bueno Puedan también disfrutar Y gustar Uno de los chocolates Maravillosos Que tú nos haces ¿No? Sin embargo Esta vez Vamos a Hacer el juego de aromas Con tus chocolates Eso nunca lo habíamos hecho Bueno Además Hay otros retos nuevos No sé Que estamos introduciendo Nuevos sabores Nuevas creaciones Incluso trabajando Con nuevas Semillas de cacao Como tú sabes Que hay ciertas zonas Populares De cacao Que están En este momento Con dificultades Digamos Para Para hacernos Llegar su cacao Entonces Nos obliga Los chocolateros A buscar En otras partes De Venezuela Y eso Han surgido Digamos Sorpresas Muy agradables Nuevos Tipos de cacao Con Nuevas Comas Y con Nuevos sabores ¿De dónde estamos Sacando el chocolate Para este evento? Estabas hablando Que de hecho Lo vino Bueno Vamos a Digamos A Aragua Tanto la costa Como un poco La pasta Montañosa O sea que Tengo Para este evento Preparados Dos Dos chocolates Uno a base De un cacao De choroní Un cacao Costero Y el otro Cacao Es De una zona Que se llama Canoabo Es un valle Que justamente Se encuentra Entre Valencia Y Puesto Cabello Es una zona Montañoso Y el clima Es Totalmente Distinto Pero también Sus orígenes Son distintos Entonces estamos Hablando De otros tipos De aromas ¿Qué son? Más amargos Más amargos Más amargos ¿Cómo son Estos aromas Diferentes? ¿Qué nos da? Me imagino Que el del valle Es completamente Diferente Al que estábamos Usando Al que Estabas Antes Sí Por ejemplo El de De valle Canoabo Tiene notas A Miel O más que bien Papelón Además Como es una zona Digamos A donde Digamos Hay muchas flores Muy florales Entonces Digamos Las notas Florales O las notas A miel O a papelón Son influenciados Digamos A través De las abejas Por esta Por esas notas Entonces Es una combinación Muy interesante Porque Como te digo Son notas A miel Con Notas florales Mientras que El cacao De chorroni Es más frutal Tiene un poco Igual Tiene un leve Toque Digamos Cítrico Por las frutas Pero Es más Frutal Que floral Que floral Muy bien Porque entonces Eso lo vamos a Utilizar Para Nuestro juego De aroma En la degustración Y lo vamos a combinar Esta vez Con el ron Y el chocolate Con el ron Y el café Que nunca Habíamos hecho Juntos Porque hemos tenido Eventos En conjunto Con Café Solo Con Hemos hecho Con vino Con ron Hemos hecho Con cocuy Tú has entrado Con cocuy Hemos hecho Con muchísimas cosas Pero no habíamos hecho La mezcla De ron Café Y chocolate Que Es un excelente Combinación Y les adelanto Que vamos a tener De sarrabia De naranja De café Fraliné De cacao Con cacao De chipotle Y de nueces Porque los aromas Que vamos a probar O que vamos a Tratar de ubicar Tanto En la medida Que vamos a utilizar El ron Como en el café Van a ser Básicamente Estos César Pero me llama Mucho la atención Sarrape Es mi favorito El que siempre Hemos utilizado Pero nunca Hemos probado Con chipotle Cuéntanos un poco Por qué vamos a utilizar Chipotle Por qué no lo recomendaste Tanto Ok Bueno Primero más que nada Digamos que El hecho De que El café Con el ron Y con El cacao O el chocolate Con vino Es porque A pesar que Estabas hablando De los De las notas De cacao De choroní Y de valle Canoava Que son Disfrutados O a papelón La base Siempre del cacao Es amargo Entonces Eso es Lo que Lo hace Lo interesante Porque hace Tanto con el café Como con el ron Hace un equilibrio Y hace un contraste A la vez Esas son las combinaciones Más interesantes Más sorprendentes Entonces El chipotle Surgió Porque cuando Hicimos el análisis De cada uno El café Ron Y chocolate Buscamos Digamos Qué es lo que Tiene en común Para estar seguro De tener algún Digamos Punto de ancla Alguna conexión Y Por ejemplo La presencia De notas Ahumado En el ron Pero también En el café Es una ancla Porque No se consigue En el chocolate Como tal Porque Por ejemplo La diferencia Del tostado Del cacao Con café Son Muchos grados De diferencia Pero si se la nota La parte Ahumado A través Del Chile Mexicano Llamado Chipotle Que lo secan De manera A leña Y Bueno Le da este toque A Bueno A alguna persona Lo llaman A tabaco Pero Digamos Que Aquí Vamos a conseguir Notas En nuestro bombón De chocolate Amargo Con notas De ahumado Para Explicablemente Hacerlo Combinar Con el ron Y el café Y tener Bueno Siempre una novedad Claro Y sobre todo Que esta vez Vamos a hacer El juego De que Distingan Los aromas Que van A luego A conseguir Tanto Sobre todo En el ron Que tienen Notas ahumadas Y vamos A agarrarnos De ese ahumado De chipotle Entonces Es bien interesante Esa es una novedad Completa Que tenemos En este nuevo Respirar De gustar Los aromas Y también Yo quiero Que tú Nos dices Más o menos En este momento Cómo está Tu producción Porque estamos En una nueva Normalidad Estamos Con cosas Diferentes Estamos Adaptándonos A todo Pero Sigue Existiendo Y cada vez Con más fuerza Que los chocolates De San Luis Puedan llegar A nuestra casa Y puedes Ofrecerle A todas Las personas Desde la Excelente Rica Y deliciosa Corte De macadamia Que es mi favorita Hasta cada uno De tus bombones Que tienes Para ofrecer Porque aparte Sobre todo Con este evento Que vamos A hacer la entrega Del café Y del chocolate A los que Pueden En Caracas A los demás Yo les voy a decir Cuáles son los que Vamos a sugerir Pero quiero Que digas Todo lo que Estás llegando Ahorita Que no está Cerrado Que comparte Y sigas abierto Y sigues produciendo Y sigues Llegando A cada uno De los hogares Si nosotros No hemos parado De trabajar Es más O sea Que desde el primer día De la pandemia Nos hemos activado Supimos que Iban a hacer Todos los negocios De nuestros clientes Y hemos activado Inmediatamente Nuestra Instagram Y activar El delivery Y el pick up Entonces No ha funcionado Porque Bueno Reaccionamos rápido Y empezó Como es típico Para los venezolanos A correr La voz Entonces Claro Estamos trabajando Igual con más dificultades Hay personal Que no siempre Puede llegar Hay ahorita Todo Un protocolo Adicional Para Digamos La parte De entrar Y operar En la En la En la Chocolatería Con Con Aplicando Obviamente Todas las normas De De higiene Y Pero Nos ha resultado Nos ha resultado Como te dijo O sea Antes Atendimos En nuestra Tienda A los clientes Ahorita Se puede hacer El pick up Directamente Desde la Fábrica A pesar Que no pueden Entrar Con Los mismos Políticas Pero Pero A la gente Le han gustado Hacer el pick up Porque Es como Para ellos Más garantía Más garantía De que Este producto Fue Bueno Hecho Hace Hace 10 minutos 15 minutos Y Es así Tal cual Porque Evitamos El transporte A la tienda Claro Súper fresco Y la calidad De los productos Es espectacular Y otra De las cosas Sobre todo Que te distingue A ti Es que Has Aprovechado Cada uno De los sabores Venezolanos Y los has Colocado Pues dentro De tus bombones Y para el que No te Conozca Un poquito De la historia De Sandra De cuantos años Tienes Venezuela Cuantos años Tienen Haciendo Estos bombones Para nosotros Y esos sabores Tan particulares Como el de esa Rápida Que tenemos Para la caca En este momento O sea Para esta oportunidad De que les De gustar los aromas Pero que Definitivamente Es un sabor Súper venezolano Y que Es el adorno De macadamia Es una de las mejores Cosas que tú tienes Sí Bueno ya Yo llevo Unos Unos Cosas Dos añitos ¿Cómo? Unos 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 Pequeños años Llevas aquí ¿Cuántos años Tienes de aquí? Sí Bueno Lo que Espero Que el chocolate Nos mantiene Joven ¿No? Pero tengo Como 20 años En el país Pero tengo Muchos años Más Trabajando Con chocolate Porque Vengo de una familia Holandesa De tradición Chocolatero De hecho Soy la tercera Generación Adentro de Mi familia Que ha estudiado Esta profesión Y obviamente Tengo un cargamento Genética Digamos De recetaria Y métodos Familiares Pero llegué A Venezuela Finalmente O sea El país conocido Por el mejor Racao del mundo Y Lo que al principio Era tal vez Pensado En un ratico Se convirtió En un ratico Más Me empezó A gustar Más Vamos a quedarnos Otra época Más Y bueno Finalmente Ya llevo Más años Aquí en Venezuela Que Que he acumulado En mi juventud En Holanda La sarapia Por ejemplo Fue un producto Junto con Mi bombón De parchita Y el bombón Picante Fue producto De Bueno De mis primeros Pasos En Venezuela Observando Digamos Los chocolates Tradicionales En el país Fueron todo Digamos Ingredientes Recetarios Inspirados En Europa El ejemplo Más famoso Obviamente Es el Toronto Una avellana Que no se da Aquí en Venezuela Cubierta de chocolate Y con un nombre Etranjero Entonces Yo dije Bueno Si yo quiero Distinguirme Debería Hacer otra cosa Definitivamente Y como a mí Me impresionó El Caribe Me impresionó El Tópico Me impresionó Venezuela Y me encantaba Viajar Como mochilero O sea No eran viajes De lujo Sino con mochila Autobús De esos autobuses Y bueno Llegando Digamos Con mi mochila También A donde llega La gente Del pueblo Entonces Me refiero Por ejemplo A los mercados Municipales Porque ahí Es donde Tú descubro Bueno En esa región En esa zona Que es lo que La gente Consume Y bueno Así descubrí La serapia Porque obviamente La pachita Lo conocía Los picantes También Pero la serapia Fue para mí Una novedad Algo que Que no conocí Cuando uno Siente Esa aroma A vainilla A nueces A especias Todo en un solo En una En una sola nuez En un solo producto Entonces Además con una intensidad Que Desconocido Entonces Bueno Tengo que trabajar Con esto Entonces empecé A buscar la vuelta De cómo aplicarlo Al chocolate Y bueno Así yo creo Que Yo creo Que es el bombón El bombón Más solicitado En la tienda El bombón A tu Para extender Es así Es delicioso Definitivamente Y que Aparte de todo Que tú estabas comentando Que eres la tercera generación De chocolate También tienes la nariz Entrenada Para eso Que es algo De lo que nosotros Queremos hacer Conciencia Con estos eventos De restaurar Y buscar los aromas Donde Pues Definitivamente El buen olfato Y el poder Caracterizar Sobre todo Que más pones Que menos pones Es algo Que es básico Para tu profesión Y que pues Es algo que también Es herenador Esa capacidad Y esa Calidad De poder distinguir Aparte de que Bueno Yo te pude ayudar Con la cirugía Pero eso es algo Que viene En tus genes También Esa forma De saber Qué mezclar Sí Es así Y además Es algo Que tú puedes Desarrollar Porque yo Me escapé Dos años A trabajar En una chocolatería En Chile A donde conocía Muchos Enólogos Y sommeliers Y empecé Esa nueva experiencia Al finales del siglo Pasado Con catar chocolate Con vinos O con Bueno Digamos Bebidos Alcohólicos Entonces Eso también Te desarrollo El Paladar Y el olfato Sin embargo Bueno Quiero mencionar Que el olfato Sí hay que Mantenerlo Entonces Ahí fue Gracias Gracias a Haberte Conocido Sayitsa Que Me hiciste Un excelente Trabajo Porque sí Es como que Hay un momento De repente En la vida De uno Que 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 fue En mi caso Que se me Trancó Y bueno No te imaginas El alivio Que yo sentí Después La operación Que nuevamente Me sentí Como Bueno Unos años Anto O sea Que como Me imagino Hace una operación A los ojos Cuando uno Empieza A tener problemas Con leer Y después Tú dices Wow Estoy viendo Otra vez Como cuando Tenía 20 años Y así fue Lo que Lo que Ocurrió A mí Y desde entonces Me ha Ayudado muchísimo En Digamos Nuevo desarrollo Del producto Excelente Simplemente Si es algo Sobre todo De lo que Cada vez Hay que tomar Más conciencia Y que el olfato Es básico Básico Para cada una De las actividades Que tenemos Sobre todo Para alguien Como tú Que desarrolla Productos nuevos Desarrolla Nuevas combinaciones Y que Pues hace De De Esta ciencia De hacer chocolate Es un arte Maravilloso Y Que gracias A mí Todos podemos Disfrutar Pero Hemos llegado A señalar Esta entrevista Quiero Que invites A todas Las personas Que reciban A las que están En Caracas Que reciban Su kit Y a las que no Están en Caracas Que les vamos A dar las sugerencias Sobre qué sabor De chocolate Pueden comprar Para que puedan Compartir Con nosotros Esta actividad Bueno Yo como Estranjero Que sé valorar Todo lo que Tiene Venezuela Invito a la gente A participar En esta cata Que ofrece Lo mejor Que tiene Venezuela El chocolate El café Y el ron Así que Le esperamos Y Nos puede Contactar A través De Respira Libro O directamente A través De Sandro Chocolatier En Instagram O de nuestras Otras alianzas Así que Nos vemos Claro que sí Nos vamos a ver Este próximo 17 De octubre De cuatro A cuatro de la tarde Para que podamos Compartir con todos Muchísimas gracias Ander Un beso gigante Ok Y bueno Siempre seguimos Trabajando en conjunto Gracias Sayisha Y éxito Con tu trabajo Gracias Ya regresamos Con Respira Libre Ya estamos de vuelta Con Respira Libre Respirar Y degustar Los aromas Bueno y bienvenidos A su espacio De Respira Libre En revistas Con Respira Libre Estamos en la sección De Respirar Y degustar Los aromas Con Pues Con el dueño De la sección En este programa Especial Sobre El evento De Respirar Y degustar Los aromas Del café Rojo Y chocolate Y Nuestro querido Jesús Dúñez Montero Pues Que tiene Su De Esno Gourmet De Escritora Creativa Escritor Gastronómico De Todas las cosas Por haber Dueño De este espacio Me va a ayudar A Hacer un recuento Pues De todo Lo que Él siempre Nos ha Apoyado Que es En los eventos De Respirar De Gustar Los aromas Que ya llevamos Diez De esos Con este Que vamos a tener Y dos De los aromas De la seducción Entonces Quiero que Que Se entere Un poco De la gente Cómo Fue Que Nacieron Estos eventos Sentados horas En el CST Conversando Cómo íbamos A hacerlo A ver Dale un Un poco De recuento A la gente Bueno Primero que todo Muchísimas gracias Doctora Como siempre Por estar De recuento En la sección Qué bueno Que todavía Se sigue Celebrando El mes Aniversario Del proyecto Respirar Libre Y bueno En lo que Me compete Respirar Y degustar Los aromas Para mí Siempre fue Una Un volver A ese Despertar El asombro El hecho De entender Que había Una forma De hacer Eventos Que involucraban El buen comer Y el buen beber A lo que Me he dedicado Buena parte De mi vida Tanto cubriéndolos Como produciéndolos De una forma Diferente Porque desde Que el primer Momento Que nosotros Nos conocimos Pues evidentemente Usted tenía Esa virtud Sumada Con la parte Científica Entonces Bueno Eso que Cuando uno Lo dice así Parece un poco Abstracto Y de repente Parece que no hay Puntos de encuentro Más allá De los obvios A medida que fuimos Conversando Siempre recuerdo Que repasamos Todas las opciones Que podía haber El tema De la cerveza Artesanal Por supuesto El tema Del cocuype Cayeros Que lo concretamos Los temas De los vinos Incluso La posibilidad De tener talleres En breve Haremos ese recuento Talleres En los que la gente En los que la gente Aprendiera a cocinar Desde la perspectiva De lo que usted propone Lo que propone El proyecto Respira Libre Pues fue algo Que por supuesto Como reto profesional Me interesó Entonces bueno Cada una de estas Experiencias En las que Por un lado Se le recuerda A las personas Que todo lo que Tiene que ver Con la degustación Comienza por La salud De todos los Todos los órganos Receptores Y sin eso Pues no se puede Pasar Hacia ese otro nivel Una de las aliadas Incluso en este Evento próximo La Coffee Teacher Justamente Es buen ejemplo De ello Sander también Buen ejemplo de ello Permanentemente Hablan acerca De esto Pero bueno Una vez que se pasa De la parte científica Que creo que Todo el mundo Termina por apreciar Porque hay pocos Lugares en los que Uno puede Aprender de forma Digamos Directa Sin toda la Parafernales Sin todo el Lenguaje técnico Justamente en estos Eventos Pues se pasa El disfrute Que yo creo Que es La base Del gran éxito De estos eventos Que las personas Van Aprenden por un lado Acerca De lo que es El proceso Propiamente De degustación Desde el punto De vista científico Pero luego Degustan Buena comida Y buena bebida Y que justamente Allí En el momento Cuando ponen En práctica Todo lo que Acaban de aprender Y es una experiencia Un intercambio Muy interesante Entonces bueno Durante estos eventos Hemos pasado Del vino Al ron Al cocuy Hemos pasado Por la elaboración Del ceviche De manos De un experto También Han tocado El tema Del té En los eventos De la seducción Al tema Del perfume Ha sido Toda una travesía Toda una experiencia En la que Yo rescato Sobre todo Yo acentuo Sobre todo Esa mezcla De El aprendizaje Con una parte Práctica Inmediata Que conecta Con el placer Sí Y definitivamente Es algo De aprender mucho Porque yo siempre Tuve la intención Pero Ha sido un aprender Constante Y desde el momento En que Bueno Me senté contigo Al inicio Después de hacer El primer evento Que realicé De manera Que nació Espontánea Y orgánico Que nació Con 20 Clockers Y bueno Vamos a organizar Esto un poco Y con tu ayuda Fuimos organizando Esquematizando Y bueno Y entre los dos Han sido Siempre Que han estado En todos los dos Eventos Es algo Que de verdad Para mí Ha sido De un crecimiento Impresionante Y que cada día Es como una bola De nieve Cada día Quiero hacer Algo más Algo más Y por eso Estaba Bastante Pensando Cómo iba a ser Ahora Con esta nueva Normalidad Y bueno Hasta que nos atreimos A empezar Con este Bueno Y ya Seguiremos Con muchos otros En los que tenemos Planificado Debería estar contigo Y a ver Qué otras cosas Surgen En esto En esta línea De respirar libre De respirar Y degustar Los aromas Y con respecto Sobre todo A la experiencia Que ha sido Poder transmitir De las personas Eso de Lo diferente Que es Con los ojos cerrados Cuál es Lo que están Apreciando Qué tono O qué nota Tiene Esterino O qué nota Tiene La cereza Con la que hemos Trabajado Que nota Tiene El cocuy Que nota Tiene la comida Y que ganamos Esos juegos Eso ha sido Algo Realmente Que nos ha A nosotros mismos Que lo hemos Propiciado En los participantes Que nos ha llevado Muchas sorpresas Tú que eres experta Y que este es Tu mundo Por muchísimos años En el cual Yo estoy Apenas Bueno Me siento invitada Y muy agradecida ¿Cuál es Tu impresión Con respecto A la respuesta De las personas A esta novedad Que es lo que Nosotros incluimos En una cata Que no es lo que Hay de rutina Yo creo que Justamente Las personas Se ven Al frente De una experiencia Que muchas veces Uno posterga Y es realmente Abrir los sentidos Para percibir De forma directa Lo que uno Tiene al frente El tema De los descriptores Como habitualmente Se presentan En los eventos Presenciales Que hemos tenido En unos vasitos Para que la gente A ciegas Trate de descubrir Cuáles eran Es muy impresionante Cuando uno ve El brillo En los ojos De alguien Muy al estilo De la escena Famosa Cerca del final De Ratatouille Que conectan Con un recuerdo De la niñez Que no es solamente Y creo que es muy interesante No es solamente Un tema de registro Como si fuera Una Como acordarse Un número telefónico Una vez Uno dice O el número De la cédula ¿Cuál es tu cédula? Y uno dice El número Y ya Cuando uno Reconoce Un aroma No solamente Reconoce Un registro Olfativo Sino muchas veces Reconoce Un contexto Que tiene Una carga emotiva Y nosotros Y nosotros Hemos sido Participó Ahorita Rápidamente Me viene a la mente La experiencia En el hotel Renaissance Donde Varias personas Inmediatamente Al sentir El clavo Al sentir La canela Conectaban Con algún postre De la infancia Conectaban Con alguna Bebida Porque a veces El tema De la canela La gente Inmediatamente Recuerda La chicha Que se tomaba Cuando niño En los carritos Que había Por la ciudad En el caso De todas Las especias dulces La gente A veces Conecta Con los postres Y muchas veces Era su abuela Que preparaba Esos postres O en algún lugar En el interior Del país Donde vivía Su familia Era donde había Esos postres Y bueno Esa es la experiencia Que se lleva La gente Pero no se le lleva Digamos O sea Esto no hay Algo como de Prestidigitación No hay algo Como de manipulación Sino que inmediatamente La gente Con esa conexión La lleva A la degustación Tradicional Y entonces Era lo que decíamos Hace un rato De la conexión Con el placer Yo creo que esto Lo hemos conversado Nosotros varias veces Y es que Hay una cosa Que a mí me inquieta Permanentemente Y es que El venezolano Me aventuro A hacer esa generalización El venezolano Por toda la dinámica Que hemos venido viviendo Muchas veces Tiene problemas Para conectar Con el placer Para sentirse bien Sintiendo placer El placer que da Una buena copa Un buen bocado Y este tipo De ejercicio Ayuda que la gente Efectivamente Al darse cuenta De que no hay nada Digamos por qué Sentirse culpable Al revés Este rendirte Un homenaje A tu abuela A tu familia A tu infancia Todo eso Y lo tienes De repente En un shot de ron Lo tienes En una copa de vino Lo tienes En una taza de café Y eso Te permite También tener Tener una dimensión Humana Una dimensión Personal Que es la que alimenta La dimensión productiva Que parece que es la que Siempre nos preocupa En Venezuela O sea Vamos a trabajar Vamos a no dejarnos Vencer por la adversidad Entonces siempre estamos Como encima de eso Si pero es que Sin el placer Aquello es insostenible En el mediano Y largo plazo Entonces ese es Un valor adicional Que yo le otorgo Le atribuyo A esa experiencia En particular Que hacemos nosotros Con los vasitos Con los descriptores Definitivamente Y ver la cara De las personas Es algo que Es lo que yo digo Pues no tiene precio Y todos los Todas las logísticas Y todo lo que hay que hacer Pues siempre Es gratificante Para eso Y sobre todo Recuerdo La experiencia Que tuvimos también Diferente Con el ceviche De cocina Que estábamos Con el chef Y ahí El percibir Los aromas De todo lo que era Fresco Del pescado Del pimentón De los ajíes Toda esa gama De cosas Esa fue una experiencia Completamente diferente A todas las demás Que hemos tenido Porque aparte Era dentro De una cocina De unas cosas Que a lo mejor Posiblemente Las podamos Recrear Vía Zoom Porque la gente Está en su casa Y es una Yo creo que Podría ser Uno de los pasos Siguientes Que podamos dar Que podemos Discutir después Pero esa experiencia Cuando se está Cocinando Pasa de la rutina O hecho Algo que las personas La cara No había pensado O no me había recordado Y eso fue algo Bien Bien gratificante Y esa alquimia Y esa alquimia Maravillosa Que es la cocina Porque habitualmente Uno comienza Con un conjunto De ingredientes Que cada uno Tiene un perfil Muy particular En el caso Del ceviche Lo que uno Puede percibir En una cebolla Que a veces Es hasta agresivo Lo que uno Puede percibir Que habitualmente Es más amable Y uno conecta Más con los ajíes Luego el pescado Que muchas veces El pescado blanco Que se utiliza Para los ceviches Un tanto neutro El cítrico Que si asociamos Con mayor o menor Cercanía Pues dependiendo De la experiencia De cada uno Pero lo que es pasar De esos ingredientes Colocados en misamplas Colocados en su disposición Para poder cocinar Y luego a medida Que se van mezclando Como van despertando Los aromas Y como uno sabe Que lo que al final Va a terminar probando Es algo totalmente diferente Es muy especial Pero otro tanto Pasa con las bebidas También Por ejemplo En el caso De los destilados Uno piensa en el cocuy Cuy pecallero A 50 grados De alcohol Por volumen Por supuesto Que si uno lo sirve Y lo trata De oler inmediatamente Pues eso No le va a oler a nada Va a tener Solamente El shock de alcohol Pero en toda la experiencia Que nosotros diseñamos Y pusimos en práctica En la que Aparte de una Un contenido muy valioso De parte de la doctora Miriam Díaz Del equipo original De la obtención De la denominación De origen Cocuy pecallero La gente Se llevó también La experiencia De bueno Como me enfrento Al cocuy Para realmente disfrutarlo El tema De la temperatura De servicio El tema De pensar También en términos De no lo puedo Oler inmediatamente Tengo que dejar Tengo que dejar Que esto evapore un poco Tengo que echarme Un poquito En las manos Y frotarlas Y oler las manos Para por un lado Tener aparte La impresión olfativa Pero adicionalmente Hacer esa prueba Que es tan interesante Que es Si me froto las manos Con un alcohol Que es solo de agave Las manos no se me van A poner pegajosas Entonces bueno Es toda una Toda una preparación Para el disfrute De las bebidas Porque si bien Como muchas veces Se dice por ahí Las personas Terminan disfrutando De lo que comen Y lo que ven Pues a su manera De la manera Que mejor les sale La realidad También es que Hay un conjunto De pequeños detalles Que no tienen que ver Con protocolos Que eso es algo Que también Me enorgullezco Y me gusta mucho Transmitir Porque yo respeto Mucho el tema Del protocolo Pero no es lo mío Esto que nosotros Hacemos No tiene que ver Con protocolos Sino directamente Con el disfrute También por ejemplo En el evento Con la cerveza O sea La diferencia Que hay En una cerveza Servida a temperatura Servida bien De tal manera Que tenga Una buena cantidad De espuma Que proteja De la oxidación Al líquido Antes de poderlo Consumir Y la forma Como esa cerveza Como ese fermentado De cebada Logran limpiar El paladar En el caso De ese día Que servimos Con embutido Entonces bueno Ha sido Que nosotros Siempre nombramos Vino, cerveza Cocú y ron Pero no No nombramos La cerveza La cerveza También fue una gran experiencia Un evento Particularmente Extenso En medio del mundial De fútbol Recuerdo también Y bueno Que la gente Se lleva Esa impresión Y creo Que brevemente Quiero referirme A esto también En el caso De este tipo De productos Allí Con la cerveza Mito En el caso Del cocú Y con el cocú Y pecayeron En el caso Del ron Con la denominación De origen ron De Venezuela Se lleva También otros Canales De conexión Con Venezuela Porque a veces También La gente Es desconsiderada Con Venezuela Por preocupaciones Puntuales Que tiene Bueno Por las razones Que sea De la cotidianidad Que todos Conocemos Pero eso No es Venezuela Venezuela O en dado caso Esa es una parte De Venezuela Pero Venezuela También es un pueblito Montado En las montañas Del estado Falcón Donde Ocho artesanos Por lo menos Ocho Totalmente permisados Se baten Día a día Con Las plantas De agave Para hacer Todo el procedimiento Cestral De sacar El cocú Y si bien Ha habido Otras tribunas Donde la gente Lo podía aprender Lo cierto Es que nosotros Hicimos Dos jornadas Muy particulares Aparte En un espacio Totalmente Poco convencional Como lo es Una galería de arte Para que la gente Disfrutara Entonces Esos son esos Pequeños elementos Que se van sumando En el caso de mitos De la cervecera mitos La cerveza merideña Que aún hoy Sigue siendo La única cerveza Con toda Supermisología Cerveza artesanal En el caso del ron Igualmente Entonces bueno Son esas cosas Que dan Alegría Porque no tienen que ver Con la gastronomía Sino también con esto Que es un problema cotidiano Que es la conexión Con Venezuela Claro que sí Esa es una de las cosas Que más queremos Hacer nosotros Énfasis Y bueno Y que ahora Es mucho más fácil Que las fases En nuestras costeras Porque viendo el punto positivo De que sea vía digital Pues también ahora Podemos llevar Toda esa información Y toda esa conexión Mucho más allá De lo que Podríamos hacerlo A nivel Presidencial Bueno Jesús De verdad que Muchísimas gracias Esta vez En esta nueva Esta fórmula Diferente De entre ellas De tu sección Muchas gracias Como siempre Y bueno Y quedamos ahora Esté pendiente De sentarnos A conversar A ver Qué podemos hacer ¿Qué parece? Claro que sí Y bueno No me queda más Que invitarlo A la persona Que todavía No se ha inscrito A la nueva edición De respirar Y degustar dos aromas El evento De verdad que Vale la pena Creo que El tiempo que se tomó El equipo Para diseñar Una experiencia Enmarcada En la nueva normalidad Va a ser Que efectivamente Ustedes Desde sus casas Logren conectar Con todo esto Que hemos hablado Y bueno La idea es que Seguimos pues Trabajando Seguimos preocupándonos Seguimos construyendo Pero debemos seguir También conectando Con el placer Es lo que nosotros Hacemos con mucho cariño En es no gourmet.com Hacemos en alianza Con Respira Libre Y bueno Este evento Vendrán próximos eventos Y nosotros siempre Los viernes En la sección respirar Y de gustar los aromas Conversando estos temas El buen comer Y el buen beber Excelente Gracias Jesús Y así es para que Todos estén muy atentos A lo que sigamos haciendo Muchísimas gracias Y seguimos Hasta luego Y seguimos trabajando Gracias a ti De gusto Ya regresamos Con Respira Libre Ya estamos de vuelta Con Respira Libre Y bienvenidos A esta sección De entrevistas Con Respira Libre En el programa Especial Donde Estamos promocionando El evento Número 12 De aromas De Respira Libre De calidad de vida Que es Respirar Y degustar Los aromas De café Ron y chocolate Y nos encontramos Con mi querido amigo Juvenal Camestero Que es el dueño De café Tucusito Que es el café Que está Patrocinando Y que van a recibir Las personas Que estén en Caracas Que van a recibir En su kit Especial Para hacer Cuando Nos dé la coquitilla Y harina pojada La instrucción De cómo hacerlo Y después Cómo lo vamos a acatar Juvenal Bienvenido Gracias Por estar Desde el día uno En los eventos De Respirar Y degustar Los aromas Primero Como espectador Y en Casi todos los demás Como patrocinante Con Casa de Yecuana Es la primera vez Que estamos Con café Tucusito Pero Siempre has estado En todos nuestros Eventos Juvenal Bienvenido A tu casa Respirar Muy buenas Tardes Para mí Es un placer Estar en este momento Conversando contigo Y apoyando Estos Programas De Respira Libre Para que la gente Pueda Aprender A usar Bien Sus sentidos Del olfato Y del gusto Y así tenga Una mejor calidad De vida Me acuerdo Que Desde El primer evento Que fue un evento De vino Ahí en En el paseo Las Mercedes Tanto Mi gran amiga Bertis Croque Como la gente De Vinarte Son muy apreciados Para mí Y entonces Me invitaron A ese evento Y gracias a ese evento Pues yo Pude Empezar A Dar De De todos Esos eventos Porque después Empezamos a hacer Unos Tira Tira Libre Sí Hicimos también Uno De De Cerveza Hicimos Uno De Que quedó Buenísimo Para ese evento Yo Yo preparé Un Búl De Camacutos Con el Cazade Tú sabes Que yo no guardé La receta Esa Porque yo a veces Empiezo a hacer Una Me inspiro Hago un plato Y como no anoto Después ¿Y qué le puse Yo a eso? Se quedó Genial Porque estábamos Ahí Era con El Cazade Y Este Ese evento Le hicimos Dos días Porque tú Estaba Tenía mucha audiencia Y entonces Lo llevaste Para el segundo Día Porque el primer día Tuvimos el Cazade Con Este Con Con los Quesos de Catado Que también Nos ha acompañado Siempre Pero siempre Has estado Con nosotros Y esta vez Un café Tucusito Cuéntanos De café Tucusito Bueno O sea que yo Me casé De tomar café Mal Y era muy difícil Poder Un día Comprar un café Yo desde hace Ya 12 años Aproximadamente Empecé a comprar El café En granos Y a molerlo Siempre Es decir Cuando me metí En eso Mi ex esposa Me trajo Un molino Alemán Muy bueno Y Y entonces Empecé Y tenía Una máquina Espresso Y tenía La greca También Y empecé A comprar café Y comprar En una parte Y comprar En otra Yo iba Mucho A Maturini Porque tenía Un cliente Allá en Maturini Y entonces Aprovechaba Y una vez Estaba En una cafetería Y me tomó Un café Muy sabroso Y le dije Que de dónde Está Y me dijo Ese café Lo traemos De Caripe Puedes vender Unos dos kilos De ese café En grano Cómo no Entonces Me dio Y cada vez Que yo iba A Maturini Pues iba A comprar Ese café Porque era Muy sabroso Ese café Y Se echó A perder El molino En la cafetería Y no conseguía El repuesto Entonces Ya No Tenemos Es molido Y no Molido No me sirve Y me iba A Caripe El Guacharo Y me compraba Cinco kilos De café Y me lo traía Para Caracas Café en grano Porque Me acostumbré A tomar café Bueno Pero dejé De visitar El cliente En Maturini Y entonces Dejé de comprar Ese café Y compraba Café aquí Una vez Compré un café Y estaba Yo viviendo Allá abajo En Naiguatá Y entonces Este El café Muy sabroso Tú lo olías Es rico Cuando me mudó Para Caracas Se me quedó El café allá Y Este Me compro Un café Aquí Cuando abro la bolsa Ya no olía igual Y yo No, esto no huele igual Tuve que bajar A la Guayra Me traje El café Que estaba allá Y cuando lo abrí Sí Son cafés Que no No huelen igual Entonces dije No, ahora yo Me voy a poner A hacer café Y entonces Me puse a estudiar Porque Uno tiene que estudiar Yo estoy viejo ya Pero eso no quiere decir Que no tenga Las neuronas Finas Claro Entonces Me puse a hacer Un diplomado Del café Que hizo la Universidad Central Después vino Un Q-grader De De Colombia A dar un Curso de cinco días De fermentaciones Y procesos Para el café También lo hice Y después me fui Con Darberick Rivas Que es un Q-grader A Lara Le conseguí Yo fui intermediario Para que él fuera A hacer unos procesos De café En una finca De Lara En Guarico Y entonces Ahí En ese Haciendo esos cafés También pues Puse en práctica De lo que yo había aprendido Entonces Dije yo Bueno Ahora vamos a buscar La marca Entonces Este Empecé a pensar Que marca le pongo Que marca le pongo Entonces dije Bueno Vamos a poner Tu cosito Tu cosito ¿Por qué? Porque el tu cosito Es un pájaro Que primero Es muy Es el nombre Venezolano Para nombrar Denominar Los colibrís Y segundo El colibrí Es parte De la De la fecundación De las flores Del café Y entonces Eso es Dar vida ¿No? Entonces El tu cosito Da vida Entonces tú A través del tu cosito Estás Estás Dándole Honor A esa ave Porque está Dando vida Y el café Pues es parte De tu vida Y entonces Yo Empecé A Hacer unos Me fui Me fui Para portuguesa Conseguí Unos productores De café Allá Que quisieron Hacer los procesos Que yo ya había aprendido Y entonces Hicimos unos procesos Con ese café Y es el café Que tengo yo Primero me traje El de helada Pero ya ese se agotó Cuando fui yo A Huarico A hacer los primeros Trabajos Y después fui a portuguesa Y me traje ese De portuguesa Que es el que tengo Ahorita Que ya también Se me está acabando Ahora Antes de la pandemia Me fui a Santa Cruz De Mora Conseguí ahí Un productor Muchacho joven Que tenía Tú sabes Que la cosecha Es una época Del año Ahorita es la época Del año De la cosecha Pero dentro De cuatro o cinco meses Viene una pequeña cosecha Que es la recosecha Entonces Él tenía esa recosecha Y aprovechamos Hicimos unas camas africanas Que son Unas camas Con unas mallas De plástico Que son especiales Para secar el café al sol Para que no haya Contaminación De los patios Porque con un patio De café Hay caminos Y pasan los Y entonces La salubridad No está tan protegida Pero cuando lo secas En una cama africana Pues Es muy 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 Salud O sea La salubridad Pues está Se mantiene Y claro Nadie lo pisa No pasa por encima Nadie Y lo pisa Mira Yo me quedé loco Cuando fui a Guarico La gente secando el café En la calle En la calle Donde Imagínate En la calle Que no tiene una calle Entonces la tiran Ahí en la calle Porque si por lo menos Pusieran una lonita Como hacen en Colombia Ponen una lona Y en la acera Entonces No en la calle Sino en la acera Sobre la lona Ponen a secar el café ¿No? Alguna gente Pero Y he visto en la carretera En la carretera Te ponen el café Así en la carretera Y después pasan Los carros encima Y le echan toda La contaminación Del tubo escape Y lo sucio De los cauchos Y todo eso Entonces Este muchacho También Lo convencí Entonces Hizo sus camas Yo me fui hasta Colombia Hasta Cúcuta De Santa Cruz de Mora Me fui hasta Cúcuta A buscar la malla La conseguí 19 metros de malla Hicimos 19 camas Quedaron Segurísimas Y ese café Está ahorita En Debe estar en camino Porque De hace más Como un mes y medio Lo tenía listo Para traérmelo Y no había podido Conseguir transporte Pero ya conseguí El transporte Y de repente Me llaman ahorita Mira que ya llegó el café Entonces Son como 150 kilos Que le hicimos Dos procesos diferentes Y cada proceso Que uno hace Pues Da unos Aromas Y unos sabores diferentes Pero vamos a ver Porque Esto todavía no lo he probado No sé Cómo Cómo quedó ese café Pero estamos Haciendo Pues Una labor De enseñarle A los cafeicultores Que tienen que cosechar El café Madurito Madurito Que es cuando Tiene bastante azúcar Y eso va A A Contribuir Para que vayas A tener un café Exquisito Cuando tú Después De tostado ¿Y cuáles son Las características Bueno Claro Con todo lo que has estudiado Obviamente Todo lo que es Ese proceso Del café Que es tan laborioso Y que la gente No No se O sea Los que nos tomamos Una taza de café No nos imaginamos Todo lo que pasa Para que esa taza De café Llegue a nosotros Definitivamente Ese es más o menos Un poquito Así el punto Bueno mira Este El El café En estos días Estaba precisamente Hablando con Belkis Crocker Y Y hacíamos la analogía Entre las vides Y los cafetos Entonces Las alturas Por ejemplo La altura Hay dos Hay dos Especies Principales De café Una es la arábica Y otra es la canéfora O robusta La arábica Es como el 60% De la producción mundial Y la robusta Como el 40% El país que produce Más robusta Es Brasil Y Venezuela casi No produce robusta Casi todo el café De Venezuela Es arábica Muy poquito Y yo estaba buscando Ese robusta Como loco Para hacer una Un blend Tipo italiano Pero al fin Lo logré Al fin ya tengo Robustas Y Pero para Para esta próxima cosecha Que empieza como Dentro de dos meses Ya voy a tener Un poquito Porque lo que llega Un poquito De robusta Para poder hacer Un blend Así Porque El robusta Le da cuerpo Al café Le da cuerpo Y entonces Este No puedes ponerle mucho Porque es más amargo Tiene más cafeín Y el arábica Que es el que tenemos Nosotros Entonces El robusta Se puede sembrar Hasta como Los 900 metros De altura Pero aquí en Venezuela Hay siembras de robusta A 1300 metros Entonces Al ser sembrada Más alta Pues le da Unas características Especiales Pero entonces El arábica Que es el que más hay Se debe sembrar De 900 metros Hacia arriba Entonces Pero entre más alto Se siembre El café es más dulce Demora más Porque en vez de salir En 9 meses Salen como en 10 meses Porque la altura La falta de oxígeno Pues hace que Y el frío Hace que Que no Que no se desarrolle Tan rápido El grano Pero Ayuda a que Las concentraciones De azúcar Sean mayores Entonces Además de eso Si tú El café Que está sembrado Entre 900 Y 1200 metros Te da unas tonalidades A cacao Te da unas tonalidades A frutos secos Después cuando subes De 1200 Como a 1600 Entonces te da Unas tonalidades De 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 frutos rojos De concha de mandarina Y Cuando subes más De 1800 A 2000 metros Entonces te da Unas tonalidades Florales También depende De la De la De la variedad Que se Que siembre Porque La arábica Es una Especie Pero hay miles De 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 variedades Algunas Más Importantes Que otras Aquí en Venezuela Hubo la típica Y El borbón rojo Pero Una enfermedad Que se llama La arroya Acabó Con Prácticamente Con toda Esta siembra Entonces Hubo que Empezar a sembrar Unas variedades Que fueran Resistentes A La arroya entonces de 1500 hacia arriba es más resistente, la arroya no ataca tanto, la arroya es un hongo la arroya es un hongo que ya ha devastado unas cantidades como la enfermedad aquella famosa de las raíces del vino la filoxera así más o menos pasó con la arroya y el cultivo del café imagínate, además de que eso hay que sembrar el café primero se siembran se hace unos almácicos, después se pasa a bolsa y después es que se siembra en la tierra espera unos dos años o tres años para que empiece a dar fruto y entonces en el quinto año es cuando en realidad es que da la cantidad importante como para que sea rentable comercialmente tú te puedes imaginar la cantidad de tiempo que tiene que pasar un caficultor para que entonces venga a empezar a producir pero la satisfacción de ese productor son por lo menos tres años ¿verdad? tres años mínimo tres años para lograr pero no es comercialmente del cuarto año en adelante es que no puede ser comercial ahorita son unas variedades que son un poco más que producen más rápido a los dos años ya te están produciendo café pero son muy descasas entonces eso tiene un trabajo muy fuerte porque entonces además de eso hay que estar limpiando porque hay las malas hierbas tienes que hacer muy buen abonamiento ya sea con productos fertilizantes químicos o con fertilizantes naturales como tú escojas fertilizar tienes que estar pendiente de las plagas porque entonces hay plagas que te atacan y hay uno y entonces tienes que estar muy pendiente muy pendiente para que no pierdas esa cosecha y entonces la arroya que es otro hay unos otros que atacan las raíces unos los nematodos que atacan las raíces hay una cantidad de complicaciones que tienes que estar pendiente para que no te echen a perder tu siembra y luego después de que recojas logras tener la siembra que viene cuando la cereza está madurita tú la recoges y la pones a secar la pones a secar en patios la pones a secar en unas máquinas secadoras o la pones a secar en camas africanas entonces después pero antes de secarla también las puedes hacerle un proceso que es de fermentación ya sea aeróbica o anaeróbica para que entonces hacer que esos azúcares se desarrollen y te den unos sabores y te den unos aromas espectaculares ¿no? y entonces eso es lo que estamos haciendo ahorita fermentándolo que son los nuevos métodos de fermentación que hay desde hace unos 10 o 15 años para acá y entonces se están sacando unos cafés que tienen unos aromas y unos sabores espectaculares y eso es lo que si logras una muy buena calidad de ese café se llama un café especial cuando tú después que tú fermentas entonces vas al secado entonces secas ya sea como dije antes en camas africanas en patios o en máquinas después que eso lo secas entonces lo trillas lo trillas es la cereza o drupa la drupa tiene la concha ¿verdad? cuando tú vas a hacer el café y lo que llaman lavado tú le quitas esa concha debajo de la concha está el musílago que es como como el mamón que tiene una carnita así es el café tiene una carne una carne que es dulce y entonces este esa carne tú tienes que quitársela poniéndola a fermentar y después lo lavas y lo vas a hacer lavado si lo vas a hacer natural le dejas la conchita esa ¿no? y lo pones a secar con todo y concha y hay un nuevo método que lo llaman el honey porque ese musílago es dulce entonces eso se pone así como si fuera la miel ¿no? cuando empieza a secar se pone como que fuera con miel entonces lo llaman honey o amielado y entonces lo pones a secar quitándole la concha y con el musílago lo pones a secar después que se seca entonces queda en el pergamino que es una 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 protección que tiene el grano verde que para 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 secarlo entonces lo secas después que lo secas le quitas el pergamino con una trilla ahí es cuando te queda el grano verde que es el que conocemos que se pone a tostar ¿está? entonces imagínate todo ese proceso que hay que hacer para eso ¿está bien? después que llega el grano verde entonces tienes una tostadora y lo pones a tostar el tostado es decir cada paso es muy importante pero el tostado es importantísimo porque un buen tostador puede desarrollar a cabalidad los sabores y aromas que tiene ese café porque también te lo puede echar a perder ahora mejorarlo no lo puede porque no es un mago ¿verdad? entonces si el café no es de buena calidad ese tostador no va a poder hacer nada ¿ok? pero si es buena calidad el éxito estuvo hasta llegar a esa etapa a esa etapa entonces pero si el café es de buena calidad el tostador te puede hacer magia pero con buen café con buen café te puede sacar los aromas los sabores la acidez la dulzura porque depende del tostado tú puedes desarrollarle a ese café más dulce menos dulce puedes desarrollarle más ácido o menos ácido o el tipo de ácido que quieras o puedes echarlo a perder porque lo 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 pones negrito como hay una gente que ve el café negrito y me dice ay que café tan bonito y me dice que está hecho a perder ¿entiendes? bueno pero eso es que el que sabe sabe ya no es que uno tiene que por eso es que yo me puse a estudiar primero ¿verdad? un negocio tengo que empezar a estudiar primero para saber lo que voy a hacer si estudiando ay papá todo lo que me ha costado imagínate si no hubiera estudiado sí y si hablamos de café tucusito como tal este que el que reciba su kit ¿qué notas tiene? ¿cuál es la característica de este café que va a recibir la gente? bueno la característica de este café es que tiene tanto la acidez como la dulzura están equilibradas tiene un un pequeño amargor también y los sabores son achocolatados tiene también sabores a o aromas a a frutos rojos y un un sabor característico a jovito ¿no? esa acidez del jovito ese jovito este que que como es ácido como se describe el que no lo conozca tú sabes que es una fruta muy del oriente venezolar aquí en lo conocen poco bueno si se conoce yo en la guayda ahí cuando yo estaba ahí en en la entrada de Naihuatá en la subida hacia mi casa había una cantidad de mata de jovito y cuando era cosecha yo me daba un gustazo con esos jovitos porque es exquisito el tamaño es como el de un mamón ¿verdad? pero es 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 un amarillo mostaza ¿no? y es un sabor dulce y ácido tiene una acidez y tiene una dulzura característica ¿cómo? es no puedo describirte porque no se parece a nada se parece a jovito entonces ese sabor es exquisito a mí por lo menos me parece exquisito no sé o sea que cada quien cada lo con entonces ese jovito es particular con una acidez y ese café bueno tiene tiene esos aromas y esos sabores a jovito entonces y eso fue porque nosotros hicimos un proceso especial y agarramos ese café lo pusimos a a fermentar por 48 horas y de ahí lo metimos a la máquina es natural a ese no le quitamos la concha natural lo pusimos a fermentar y de ahí lo metimos en una máquina secadora a baja temperatura lo pusimos a 40 grados porque la mayoría de la gente aquí en Venezuela le pone 60 y 70 grados y entonces lo que echan a perder porque le rompen el embrión le matan el embrión al café y entonces el café después se contamina ¿no? con hongos etcétera entonces tú tienes que secarlo a baja temperatura igual que cuando lo secas en cama africana tienes que estar pendiente que a las 10 de la mañana con un termómetro de esos especiales que hay de ¿cómo se llama? infrarrojos cuando llega a 40 grados para la sombra el café el café no puede pasar de 40 grados porque entonces no te va a dar los sabores y los aromas que tú estás buscando entonces todo eso es ya científico ya tú tienes que medir todo y entonces tú llevas una nota de todo lo que está sucediendo cómo estuvo el clima hoy etcétera para entonces el año siguiente lo puedes volver a aplicar lo más parecido posible en un futuro vamos a empezar a trabajar con unos invernaderos entonces esos invernaderos son de plástico que es un plástico especial que evita la entrada de los rayos ultravioletas y tienen con el aire y el calor es decir lo que llaman la convección ese efecto de convección que te va a secar el café entonces ahí lo puedes regular más porque tampoco puedes tener una humedad que pase de 60 grados entonces ya lo bueno que lo bueno que tiene ahorita la ciencia que ha entrado en el mundo del café pues nos ha ayudado con una cantidad de parámetros bueno muy bien muy bien muy bien entonces definitivamente el que pueda que estar en la región capital que pueda tener acceso a su kit que tenga su kit y lo invitamos luego también a estar degustando este café y el que no tenga acceso pues bueno con un café de estado medio que nos acompañe en este evento de aroma que es el primero de muchos queremos ¿verdad? así es bueno muchísimas gracias Juvenal por siempre estar con nosotros y bueno respira libre siempre abierto aquí para todas aquellas cosas maravillosas que siempre hay muchísimas gracias gracias a ti gracias a ti por esta invitación y por esta oportunidad que nos has dado de que la gente pueda disfrutar del café tu cusito sabroso sabroso hasta el último tornito muchísimas gracias un beso grande chau felicidad chau y así hemos llegado al final de este programa especial les recuerdo que el evento es mañana les esperamos de verdad que tenemos la oportunidad ahora que es como la plataforma Zoom de inscribirse sencillamente inscríbase y puede conectarse les sugerimos el café de su preferencia preferiblemente que sea un tostado medio pero el que usted tenga en casa les enviamos el video de la coffee teacher sobre como tienen que preparar el café y vamos a recomendarles el chocolate chocolate de leche chocolate de oscuro 70% chocolate que tenga concha de naranja chocolate que tenga frutos secos y chocolate con café y si consiguen algún chocolate ahumado o picante eso es para todos los que no estén dentro del área capital donde pues a esos que están en la zona capital si les podemos hacer la entrega de su kit para que mañana lo tengan y puedan disfrutar de los deliciosos chocolates de Sander y de el kit el cuarto de kilo de café de cosito cuáles van a ser los chocolates de Sander que van a recibir pues ya les voy a decir los chocolates de Sander que van a recibir son los de sarrapia café praliné de cacao chispotle nueces caramelizadas y concha de naranja eso es una delicia así que no se lo pierdan para mañana estamos con ustedes a las 4 de la tarde hora de Caracas y llegamos a ustedes gracias a la dirección general de la radio Rafael Caceli en el sistema Antonio Calderón coordinación de sistemas Carolin Benes producción en el orgullo asistencia de producción y control técnico Edgar Pérez siempre nos apoya Bárbara Caguá y como ustedes frente aquí al micrófono en la cámara Sajit Samariño hasta el próximo viernes todos los viernes de 9 a 11 de la mañana los esperamos mañana en el evento gracias para comunicarse con la producción del programa haz clic en respira libre en tnoradio.com o síguenos en nuestras redes arroba respira libre respira libre porque una respiración adecuada mejora tu calidad de vida gracias